... Arracha el León, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, algunos y algunas ya me conoceréis, yo soy Saray Muñoz, concejala del Ayuntamiento de Portugalete y del Área de Drogodependencias del Ayuntamiento. Y bueno, pues nada, hoy tenemos aquí en una de las conferencias que es sobre una patología que bueno, que hoy en día nos cubre muchas noticias y que creemos que para los adolescentes y todos los jóvenes es algo que está a la orden del día y creo que necesitan más información. También los padres y madres, abuelos, abuelas, da igual, a todas las familiares. Y hemos querido invitar a, bueno, pues a Unaigarma y a Álvaro, que bueno, pues son de la entidad A90 grados y pues es un agrado teneros aquí en Portugalete, que creo que además Álvaro es su primera conferencia al público, así que se va a estrenar. Y nada, pues que muchísimas gracias por venir y que estamos ansiosos de escucharos. Nada, es que ricasco. Nada, lo primero agradecer también al Ayuntamiento de Portugalete por, bueno, por el esfuerzo que hacen y por comprometerse también con esta causa, que nosotros creemos que es muy importante porque al final, bueno, lo vemos con los datos, lo iremos viendo luego, cómo afecta, ¿no?, un poco a los jóvenes. Al final nosotros también estamos muy enfocados, ¿no?, en jóvenes, pero sí que es verdad, ¿no?, que no solo afecta a los jóvenes, sino, bueno, también a gente más mayor. Luego, obviamente, las familias que quedan afectadas, ¿no?, por el enfermo en este caso. Entonces, bueno, hablaremos un poco sobre todo. Lo primero, bueno, nos presentamos. Bueno, yo soy Unai y aquí tenemos a Álvaro. Bueno, tenemos los dos 27 años y los dos somos ludópatas rehabilitados. Es decir, nosotros sufrimos la adicción cuando éramos más jóvenes. Luego contaremos un poco nuestras historias para que nos conozcáis un poco más y para que podáis identificar cómo se sufre y, digamos, y qué, bueno, cómo pasa, digamos, las diferentes fases, ¿no?, de una adicción o cómo caer en ella. Y, bueno, también nosotros venimos de 90 grados, que, bueno, es una entidad que hemos creado, pues, bueno, porque nació un poco la idea, pues, bueno, al final los dos sufrimos esta adicción. Veíamos que, bueno, enfocado a los jóvenes tampoco se hacía mucho y, al final, nosotros, con un testimonio joven y, al final, conociendo la temática desde dentro, pues, podíamos ayudar bastante, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos dedicamos un poco a dar esas formaciones en institutos, charlas abiertas. También ponemos el enfoque mucho en familias porque creemos que es muy importante, ¿no?, concienciar en general a la sociedad. Y, nada, y estamos aquí, pues, bueno, hoy para intentar que entre todos aprendamos, concienciemos un poco sobre esta temática. Sí que os agradezco que estéis aquí. Y, sobre todo, que cualquier pregunta que tengáis, con total confianza, sin ningún escrúpulos, para nada, pues, bueno, luego al final de la conferencia dejaremos un ratito para las preguntas. Así que os las podéis ir apuntando para luego lanzarlas, que ya te digo, con total confianza, sin miedo, sin ninguno. Aquí estamos para eso. Y espero que lo aprovechéis, pues, para poder resolveros esas dudas que tengáis ahora o que os vayan surgiendo durante la charla, ¿no? Bueno, lo primero os voy a poner una canción, ¿vale?, donde vamos a tener ahora que participar. Vais a ser un poco partícipes también. Es una canción que se llama Cuando apuestas pierdes la batalla, que es de un rapero invert, Dika en este caso. Y, bueno, es una canción dedicada, ¿no?, a todo este tema del juego. Y sí que me gustaría, pues, cada uno de vosotros os quedaseis con alguna oración, con alguna frase que dice en esta canción, que hay un montón, con todas nos vais a quedar, porque es un rap también, pero sí que os quedéis con algunas, ¿vale?, para, bueno, luego que me las lancéis y las comentemos un poco entre todos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la canción. Vamos a ver si el volumen está bien adecuado. Veremos cómo está en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ganar es euforia, perder un golpe al ego, y que no dependa nada de apostarlo al blanco negro, que tu vida dependa de tus propias decisiones, donde es un lienzo en blanco y nadie elige tus colores. 50%, mano derecha o izquierda, momento de tensión en vez de que la sangre hierva, como sabes de deportes vas a ganar, ¿eso piensas? Recuerdas un sistema preparado pa' que pierdas. No se puede tener el control en su camino, donde equivocarte hace que termines perdido, sales con menos dinero del que habías traído. Recuerda, hermanos, somos humanos y no adipinos. Un día soleado puede terminar a oscuras, pero controla tus actos y evita esas locuras. El mensaje ha quedado más que claro a estas alturas, no apostar es la única apuesta segura. No te justifiques con tu respuesta a reflejo, la típica de, cuando quiera lo dejo. Y créeme, entonces no serás capaz, cuando no diferencies deseo de necesidad. No te justifiques con tu respuesta a reflejo, la típica de, cuando quiera lo dejo. Y créeme, entonces no serás capaz, cuando no diferencies deseo de necesidad. Apuesto en un arduco galduado en su batalla, cuando apuestas pierdes la batalla. Apuesto en un arduco galduado en su batalla, cuando apuestas pierdes la batalla. Entonces, ahora quiero que a ver con cuál de ellas os habéis quedado y las vamos a ir comentando un poco entre todos. A ver quién es la primera o el primer valiente que nos dice esa primera oración, esa primera frase. Y la vamos comentando. Así que es vuestro turno ahora. Un día soleado se puede convertir en un día oscuro. Vale, es decir, y esto pasa mucho, ¿no? Al final, muchas veces nos pensamos que lo tenemos bajo control. Incluso con esto de las adiciones comportamentales, en especial con la ludopatía. Muchas veces no sabemos dónde está la línea, ¿no? Y te piensas que controlas y cuando menos te lo esperas o, bueno, al final cuando te piensas que está todo bajo control, pues, bueno, pues empieza la decadencia y al final estás metido en un bucle, ¿no? Que al final, pues eso, es como que tu vida se convierte, digamos, como digo yo muchas veces, ¿no? En un túnel sin salida, que no vemos la luz al final del túnel y en este caso, pues, bueno, pues que se vuelve todo como muy oscuro, ¿no? Y al final ese sufrimiento, ¿no? Que sufren en este caso, pues esas personas, ¿no? Que pasan por una adicción como esta, pues sí que es verdad. Luego las veréis, ¿no? Cómo las vivimos nosotros en nuestra historia, pero bueno, que es real y que pasa, ¿no? En este caso, ¿vale? ¿Qué más? Que el sistema se le va a cambiar, ¿no? Vale, una muy clara, ¿no? Al final sí que es verdad que muchas veces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la normalización de la publicidad, la normalización también que hay en la sociedad, ¿qué nos hace ver? Que al final, bueno, que el juego tampoco es tan malo, que incluso se puede ganar dinero con esto, ¿no? Nos hacen pensar muchas veces con los anuncios que se puede ganar. Yo siempre pongo el ejemplo que al final es el juego más normalizado de nuestra vida, que es la lotería, ¿no? La lotería de Navidad siempre nos venden, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, ¿no? De, es que como no cojas en el curro, es que, jo, como les toque a todos, ya verás. Vas a ser el único o la única que no te va a tocar. Y al final, muchas veces normalizamos muchas cosas sin querer, ¿no? Y al final, obviamente, es un sistema hecho para perder. Es decir, nosotros, si en algún momento gano algo, es porque otra persona ha apostado también dinero y no le he ganado ni a la empresa ni nada, sino he ganado a otra persona, ¿no? Y muchas veces funcionan así. Luego también, todos estos sistemas, al final es una empresa, necesitan beneficios. ¿Por qué hay tantos salones de juego, tantas casas de apuestas? Pues porque al final generan dinero, ¿no? Y sí que es verdad que aparte de, obviamente, de que al azar, al final siempre, cuantas más apuestas hagas, más probabilidades de perder, ¿no? Pero también en apuestas, ruleta y demás, se guardan siempre un margen. Un ejemplo tonto que pongo también siempre es el tema de la ruleta. Tú, si echas una moneda, un euro, te toca, echas un euro y te toca por 36, ¿no? 36 euros. Lo que pasa es que hay 37 números. Es 36 más el 0. Entonces, siempre se van guardando un margen donde al final, cuantas más apuestas o más cosas, más apuestas en este caso hagas, pues más probabilidades de perder, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema, obviamente, hecho para perder y que al final, pues normalizamos mucho, ¿no? En todas las cosas, con lotería, los juegos de la 11, ahora se han puesto también mucho de moda, ¿no? Entre también los jóvenes, el tema de los rasca y gana de la 11, al final, pues bueno, es muy habitual, algo que es muy adictivo. Obviamente es una industria que evoluciona muy rápido, ¿no? Y que al final, cuando nosotros queremos ir y vamos avanzando, pues los demás van mucho más rápido que nosotros porque tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, un poco por ahí también, ¿vale? ¿Cuál más? ¿Qué más? La única apuesta segura es no apostar. Vale, la única apuesta segura es no apostar, ¿no? Obviamente al final, luego veremos, ¿no? Cómo lo pasamos nosotros, pero yo siempre digo, al final, donde seguro que ganas es no apostando, porque al final, en el largo plazo, sí que puede haber una temporada, de hecho, siempre digo, y luego lo veremos, todo ludópata en algún momento gana dinero, es decir, que es el peligro, ¿no? De muchas veces, de muchas veces, es tener ganancias. Yo tuve una temporada donde ganaba y me creía el rey del mundo, ¿no? Y digo, va, ya verás, ahora voy a ser millonario, no voy a tener que trabajar y no necesito, pues, hacer nada, ¿no? Y esto pasa mucho en los jóvenes también, ¿no? Esa, al final, siempre queremos dinero rápido, es decir, los jóvenes siempre estamos buscando, ¿no? Esos, pues, bueno, esas héroes que tenemos, ¿no? Muchas veces, hoy en día, influencers, dinero rápido, no tener que trabajar. Y, bueno, al final, guardas las apuestas, al principio, pues, eso, guau, es que yo controlo de deporte, bah, yo con esto lo tengo dominado. Y, claro, al principio puedes ganar dinero y siempre digo que ahí está el peligro. Cuanto ganes dinero, siempre hay que estar más alerta porque ahí está un poco, suele ser el inicio también muchas veces de poder desarrollar síntomas problemáticos, ¿no? Entonces, un poco por ahí. ¿Oribe la pregunta? Sí. Esa es la pregunta, ¿eh? Es algo que me planteo. Yo he conocido muchas adicciones, muchas, de todo tipo. Pero el juego me dio especialmente en la atención, y te vas a explicar, yo he visto a chavalitos, muy jóvenes, muy jóvenes, no ir a clase, dejar las mochilas, y meterse en un bar, en un salón de juego, falsificando carnets, y pa, 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 pues, el tiempo que les da a su madre, Pablo Cadillo, para la comida, casados, cumplidos casas de apuestas, pero da la atención porque hay chavalitos jóvenes, hay gente, de cierta, un poco más mayor, y luego hay gente tremendamente mayor que el otro tipo de adicciones ya el cuerpo no se lo permite, o no se lo permite, o no se, pero no me acaba de encajar, ¿eh? O sea, veo gente de todo tipo, y esto es lo que me llama la atención, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene el Colo-Colo? Yo se lo he preguntado muy bueno, ¿eh? Yo no quiero ganar, yo lo que quiero es ir a la minita, pum, 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 o sea, ¿qué es esta opción? O sea, no sé, no sé, para la gente de tanta... Sí, sí, es lo que dices, al final, el perfil del jugador, del ludópata, no hay un perfil claro, quiero decir, le puede tocar a cualquiera, clase alta, clase media, clase baja, hombres, mujeres, porque luego el tema de la mujer también es, al final, pues, bueno, no piden muchas veces ayuda por el estima social que hay, porque tienen, la realidad es que luego tienen menos apoyo, desgraciadamente, ¿no? Que luego lo hablaremos también, pero sí que es verdad que no hay un perfil, ¿no? Al final es un juego, yo siempre digo, al final esta industria está evolucionando mucho y cada vez atrae a más gente, ¿por qué? Porque al final, detrás de todo esto hay mucho dinero, hay psicólogos trabajando para estas empresas, hay ingenieros de software desarrollando todo el tema online para que tú te quedes ahí, hay matemáticos para que tú... O sea, al final está todo diseñado para atraparte, entonces, bueno, pues al final ese tiene el peligro, ¿no? Al final estamos aquí, pues, para concienciar, para hacer conocer, para que si tenemos a alguien al lado, saber qué podemos hacer, porque al final es muchas veces eso, ¿no? Igual conocemos a alguien y no sabemos cómo atajar el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos comentando cosas, yo ya te digo que os agradezco que hagáis todo tipo de preguntas, luego al final ya resolveremos todas y contestaremos a todas las necesarias, pero sí, al final ya te digo que es algo que, pues bueno, está hecho para atraparte y ya te digo que al final hoy en día también con la tecnología y con los tipos de juegos que hay, al final tú entras en un salón y, pues, en un casino y al final está hecho para atraparte, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no hay un perfil claro, pero ya te digo que, pues... Hay chavales muy jóvenes que pacifican los ganes para poder... Sí, sí, luego contaremos nuestro testimonio y alguno sabe de eso también, así que... Sí, 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 y cosas inimaginables, pues al final, pues que luego suceden, ¿no? Pero sí, 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 sí. ¿Alguna más de la canción? Bueno, vamos. A mí me suena que sí, históricamente, cuando quiera lo dejo. Vale, eso es. Cuando quiera lo dejo, ya se lo dejo. Es lo mismo que en Pedro, en los 80 era de otra sustancia, entonces, bueno, el cuando quiera lo dejo no existe. Efectivamente, al final, y más cuando estás dentro de una adicción, ¿no? Es muchas veces la mentira que nos queremos creer o que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces habré salido yo, o en este caso Álvaro seguro que también, del salón de juegos diciendo que voy a ser la última vez que voy a volver? Llorando, triste, con una ansiedad terrible y diciendo, mañana no vuelvo a jugar. Al de dos horas estábamos otra vez jugando, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, ya te digo que, ¿cuántas veces nos habremos mentido a nosotros mismos de decir que yo lo dejo cuando quiera? O, ¿cuántas veces con amigos alguna vez? ¡Jo, pero yo qué sé! Pero, ¿no apuestas un poco como demasiado? O, joder, si ya vas a echar... Nada, si yo lo tengo controlado, no tengo problema. Si quiero, lo dejo mañana. Pero bueno, voy a seguir porque lo tengo bajo control, ¿no? Entonces, un poco esa es la realidad muchas veces que intentamos hacer ver que lo puedo dejar cuando quiera cuando no es la realidad, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Vale, vamos a seguir. Yo siempre comento un poco con el tema de las ediciones y, bueno, en este caso con la ludopatía, que es para toda la vida porque en este caso no se cura, ¿no? Pero sí que se sale y sí que se puede rehabilitar. ¿Y por qué digo que no se cura? Porque como tal, si yo me curase, imaginaros que yo me curo, yo puedo volver a jugar y puedo volver a ser un jugador social sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que la ludopatía es para toda la vida y yo siempre voy a ser ludópata, obviamente. No voy con un cartel por la calle, ¿no? Pero en este caso sí que no puedo volver a jugar porque si meto una moneda a la máquina de apuestas o he hecho cualquier apuesta, pues seguramente pierda otra vez el control. Yo siempre lo equiparo muchas veces con el tema del alcohol. Un alcohólico, si vuelve a beber una gota de alcohol, seguramente vuelva otra vez al mismo bucle de siempre, ¿no? Y desgraciadamente he conocido muchos casos, ¿no? Yo al final con este proyecto también soy voluntario, ¿no? De la asociación de Quinchalubis de Baracaldo y nos llega gente, tanto por redes sociales, que nos pregunta y nos dice, jo, es que yo llevaba cinco años sin jugar y volví otra vez a echar una moneda y al principio no pasó nada, pero después de seis meses he vuelto otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces es esa un poco o la percepción o muchas veces que se nos olvida lo que hemos pasado, ¿no? Y empiezas a meter otra vez una monedita, una monedita hasta que vuelves otra vez al mismo bucle, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay que tener claro que al final es una enfermedad mental que es para toda la vida, como todas las adicciones, ¿no? Pero, obviamente, que te puedes rehabilitar, puedes vivir, yo ya digo que vivo perfectamente, ya lo veo también sin ningún tipo de impulsos en este caso, cada caso también es un mundo, ¿no? Pero generalmente cuando llevas ya bastante tiempo, ya obviamente eso no lo tienes, ¿no? En tu mente eso es impulsividad, pero saber que, bueno, que al final es un ludópata, no puede volver a jugar, porque si vuelve a jugar cualquier chorrada, porque no, yo he sido de apuestas, va, si juego un poco al póker no creo que me pase nada. Error, porque ya estás incitando, ¿no? A que salga el diablito y vuelvas otra vez al mismo bucle de siempre, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido tener esas cosas claras yo creo que es importante y ayudan, ¿no? Para tener un poco conciencia, ¿no? Y luego, obviamente, no todo el mundo que juega tiene un problema. Eso, menos mal, porque si todo el mundo que jugase tuviese un problema, pues sería un problema de salud pública muy grande, ¿no? Sí que es verdad que, obviamente, la mayoría, obviamente, que juega y apuesta, no sé de aquí cuántos habréis jugado alguna vez algún tipo de juego de azar, si me levantáis la mano, lotería, apuestas, ruleta, casino... Bueno, por eso digo que la mayoría, en este caso, es jugadora social. Lo mismo que con el alcohol, al final la mayoría es bebedora social, pero, pues, obviamente, hay gente que desarrolla, digamos, esta problemática, ¿no? Pero, obviamente, ya te digo que un ludopata no se crea así de la noche a la mañana, sino que va pasando por todas las fases poco a poco, ¿no? Un jugador social es aquel, pues, bueno, que juega de vez en cuando, se apuesta a un dinero que se lo puede permitir. En este caso, pues, bueno, ya te digo que, obviamente, si gana una apuesta no tiene la... No, jo, imagínate, he apostado 5 euros, jo, he ganado 50, pues, bueno, me cojo los 50 y los vuelvo a meter, ¿no? A reinvertir. Ahí yo siempre digo que es el primer error que solemos cometer, que luego, obviamente, habrá gente que haga eso y no desarrolle, ¿no? Pero eso es un primer error que solemos cometer y que nos puede, pues, bueno, llevar a pasar las siguientes fases, ¿no? Yo siempre digo que, al final, un jugador social, en este caso, si gana bien, hombre, pues, siempre da, como, ¿no?, esa felicidad un poco, ¿no? Pero si pierde, tampoco le pasa nada, quiere decir, no tiene ningún malestar. Y no le da mayor importancia a si gana un premio, ¿no? El tema de no reinvertir, ya te digo que al final es un dinero que se puede permitir. Obviamente, no está todos los días pensando un juego ni a todas horas, simplemente cuando echa la apuesta o juega la lotería, lo echa, y luego lo mira y sin ningún problema, ¿no? Entonces, al final es una persona, bueno, que lo tiene bajo control, no tiene ningún problema, ¿no? Y la mayoría, pues, bueno, en este caso es jugadora social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que luego vamos, pues, cruzando poco a poco esos límites, ¿no? Pues, bueno, pues, venga, voy a aumentar cantidad. Al final, el jugador social, más o menos, mantiene la misma cantidad, ¿no?, de dinero, pues, al mes, jo, pues, mira, yo tengo al mes, pues, tanto, gano, tal, pues, jo, pues, 10 euros, 20 euros, pues, me los he hecho. No, pero, jo, es que ahora he ganado y en vez de 20, jo, es que no, si me han aumentado el sueldo, es que ahora voy a empezar con 100, voy a empezar con... Y ya aumentando cantidades, muchas veces, no hay necesidad. Al final, tú estás jugando para divertirte, para tal. Yo siempre digo, si queréis ganar dinero, no juguéis, quiero decir, porque al final el resultado siempre es el mismo. A largo plazo, obviamente, pero si al final es para divertirte, al final la cantidad de dinero, no tenemos que tener esa necesidad de apostar cada vez más, porque ahí ya viene, ¿no?, el tema de, pues, bueno, que puedo ser jugador problemático, ¿no? Esa necesidad de cada vez necesitar cantidades más grandes, es que ya para jugar 5 euros, para jugar eso, yo que sepa, eso no he hecho nada. 5 euros los tiro a la basura y no pasa nada. Entonces, bueno, un poco de empezar a jugar cantidades más grandes, empiezas, en este caso, a tener problemas, ¿no?, te afecta, muchas veces pensamos el tema económico, empiezas a dejar de hacer cosas, ¿no?, por ir a apostar, al final, tú en tu día, pues, tienes, yo que sé, 24 horas, pues, mucho del tiempo estás pensando en, ojo, qué puesta voy a echar, voy a echar esta, voy a echar la otra, venga, voy a conseguir el dinero para tal, va, en vez de ir al menú del día hoy, me voy a comer un pincho de tortilla y lo otro lo voy a apostar. Entonces, ya empiezas, digamos, a desarrollar esos síntomas que pueden ser problemáticos, ¿no?, al final, bueno, te pueden generar unas pequeñas deudas y, ya te digo que empiezas a, en este caso, a tener un poco, pues, bueno, empiezas a tener desequilibrios, ¿no?, en tu vida por el juego, ¿no? Sí que es verdad que luego para, digamos, pasar a un jugador patológico, a un ludópata, sí que se habla, bueno, se suele hablar que al final necesita ser una actividad repetida durante 12 meses, pero sí que es verdad que para, al final, ya te digo que hoy en día con los tipos de juego que hay, la adicción comportamental, la ludopatía, se desarrolla mucho más rápido, ¿no? Al final ya he conocido gente que en seis meses ha hecho un desbarajuste en su vida terrible y no solo económico, ¿no? Al final, luego veremos qué aspectos afecta tu vida, ¿no?, pero en este sentido, pues, bueno, al final tienes deudas, no duermes por las noches, al final, luego veremos con ejemplos, ¿no?, cómo te puede afectar todo esto y es una persona, pues, al final ha perdido el total control, ¿no?, tiene repetidas, pues, lo que hemos dicho, ¿no?, de querer dejar de jugar porque sabe que no está bien, pero no puede dejarlo, ¿no?, al final lo necesita, tú a la noche dices de paro, pero a la siguiente mañana ya estás buscando el dinero para volver a apostar, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, que sepáis también que al final nosotros tampoco estamos en contra del juego, sí que es verdad que obviamente hay que regularizar mucho más, todo el tema de la publicidad, pues, creo que todavía hay que hacer mucho trabajo, ¿no?, legislativo y también de formación, obviamente, y de prevención, pero nosotros tampoco estamos en contra como tal del juego, ¿no?, sí de unas cosas bastantes que hacen, ¿no?, y de cómo lo utilizan, pero tampoco hay que ir en contra de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora os vamos a contar un poco nuestras historias, ¿vale?, para que nos conozcáis un poco mejor, para que veáis también, bueno, cómo la hemos pasado para que podáis identificar diferentes situaciones, cómo al final uno se busca, pues, bueno, la vida para conseguir dinero, para mentir, al final las mentiras es algo muy, muy, muy habitual, y nada, y ahora, pues, bueno, empezará Álvaro a contar su historia y luego contaré yo un poco la mía también, para, bueno, para lo que he dicho, ¿no?, para que nos conozcáis y nada, y para que os reservéis también las preguntas para luego, para que nos podáis preguntar también. Así que, un aplauso también para Álvaro. Bueno, hola a todos. Es la primera vez que cuento mi historia al público, sí que he hablado en medios de comunicación y demás, pero, bueno, os voy a contar cómo empecé. Yo empecé a jugar con 16 años, más o menos, y todo empieza, pues, en cuarto de la ESO, más o menos, que yo estaba en un colegio de monjas, donde al final a mí me tenían como bastante controlado, y yo pasaba a bachillerato. Entonces, al final mis padres tenían el miedo de ir al instituto, el paso del instituto y llegar a bachillerato y que la liara, porque al final yo venía con problemas de que tenía problemas también, pues, en el tema de los porros. Yo desde en tercero de la ESO, así, más o menos cuarto de la ESO, venía con problemas de porros y ya la situación en casa era bastante difícil y mis padres tenían miedo, pues, que yo pasara al instituto. Entonces, entré en el instituto y me acuerdo que me metieron en primero de bachillerato en D, que al final era con todo el grupo de repetidores, la gente era mucho más mayor que yo, y al final, pues, mi grupo de amigos, yo era el pequeño, yo era del 97, igual tenía 16 años, y mi grupo de amigos tenían 18. Entonces, al final yo me acuerdo que íbamos en los recreos, yo les acompañaba, y empezamos, pues, iban a los salones de juegos, al casino y demás, entonces, al final yo empecé a coger una costumbre de un chaval de 18 años. ¿Qué pasa? Que al principio, pues, no estaba tan regulado, yo empecé a jugar, y un amigo mío se parecía mucho a mí. Y, nada, pues, al final él me dejó su pasaporte, y desde los 16 años, más o menos, pues, empecé a entrar con el pasaporte, de mi amigo, salones de juegos, empecé a salir, pues, a hacer una vida, pues, al final de mayor de edad, de 18 años, empezar a salir de fiesta. Bueno, ¿qué pasó? Que tuve bastantes problemas con el tema del juego, y... A ver, espera, ¿cómo...? Bueno, que al final él, que es mi primera vez que lo hablo, entonces me cuesta. Pero, bueno, me va a sentar, así lo cuento más que lo tenía. Y, nada, pues eso, la situación en casa era bastante difícil, porque, bueno, yo estaba dando muchos problemas en casa, empezó a desaparecer dinero en casa, yo tenía una hermana pequeña, y mi hermana pequeña lo pasaba muy mal, y, al final, pues, desde primero de bachillerato a segundo, se convirtió en una situación, pues, insostenible en casa, muchísimos problemas, y yo jugaba también al fútbol. Entonces, bueno, con el tema de los porros, el tema de la fiesta, el tema del juego, pues, empecé a dejar de lado, pues, el ir a entrenar, empecé a dejar de lado ir a clase, me echaron del instituto, y, nada, la situación en casa era muy, muy mala. ¿Qué pasa? Que, al final, pues, justo al principio también de pretemporada en el fútbol, me echan del fútbol, porque se empiezan a enterar de todos los problemas que estoy dando, empiezo a faltar, y me echan del fútbol. Al echarme del fútbol, que esto fue en septiembre más o menos, de septiembre a diciembre, la situación en casa era insostenible, yo estaba dando muchísimos problemas, y, nada, al final, yo lo que estaba pasando es que, al final, pues, mi hermana lo pasaba muy mal, y mis padres también, pues, al final, me acuerdo que, pues, imagínate, las habitaciones cerradas con llave, desaparecía dinero de casa, yo, al final, siempre digo, yo era una persona, yo, cuando tenía dinero, era la persona más buena del mundo. Si no tenía dinero, me convertía en la peor persona, me buscaba las maneras para buscar dinero de todos los lados. Bueno, al final, muchísimos problemas, y yo me acuerdo que el día que, como que cambió todo, fue, era el cumple de mi Haitite, nosotros vivíamos en Madrid, y toda mi familia se juntaba aquí en Bilbao. Y, nada, yo, mi padre me dijo, por favor, ven pronto, no salgas de fiesta el viernes, y, ¿qué pasó? Que yo salí de fiesta, llegué súper tarde a casa, a la mañana, y mis padres me dijeron, nos tenemos que ir a Bilbao, vas a subirte, y yo, no, yo me quedo aquí, tal, no voy a ir, bueno, al final, no hacía nada caso a mis padres. ¿Qué pasó? Que al día, al fin, al, pasó el fin de semana siguiente, y mis padres llegaron a casa, y, bueno, la situación ya era, ya no podían más, mis padres estaban a punto también como, muchos problemas en casa, al final, prácticamente, pues, a punto de separarse, mi hermana, pues, no podía más, y, ¿qué hicieron? Pues, al final, lo que me dijeron es que lo mejor que era que me fuera de casa. Me echaban de casa, y yo, como no tenía, al final, pues, yo no, no era consciente del problema, cogí y dije que sí, que vale, que lo mejor era que me fuera de casa, con 19 años, que hice irme a casa de un amigo, pero yo no era consciente, y tenía, pues, al final, yo creía que era como una situación que me había puesto a la vida, y que yo iba, como iba a vivir de las apuestas, y iba a vivir también del juego, cogí y me fui de casa, y me fui de casa, pues, al final, con una mesa de mezclas, que, imaginaos los pájaros que tenía en la cabeza, que me iba a hacer DJ profesional también, y que era como una señal que me habían dado en la vida. Entonces, bueno, me fui a casa de un amigo, donde yo estuve ahí 10 días, y, eso, estuve allí 10 días, y lo que pasa es que mi amigo tenía la misma situación. Al final, los dos teníamos muchos problemas con el juego, su padre tampoco sabía hacer con él, y se juntaron nuestros padres. Se juntaron nuestros padres, y la conclusión fue que nosotros llevábamos tiempo queriéndonos ir a vivir a Londres, y, nada, la cosa es que mis padres nunca sabían que yo tenía problemas con el juego. Sospechaban algo, pero se pensaban que, como al final me habían metido en temas más de, pues, que fumaba, fiesta, drogas, mis padres pensaban que tenía, pues, problemas con las drogas, y a mí, pues, eso, me llevaban a un centro de desintoxicación, donde, pues, yo iba ahí, hacía, pues, test de orina y demás todas las semanas, y, aparte, me llevaban a un psicólogo, pero ellos no sabían que tenía un problema con el juego. Al final, pues, muchas veces faltaba mucho dinero en casa, yo, pues, al final le cogía un montón de cosas a mi hermana, bueno, pues, muchísimo, en plan, lo que hacía yo era, pues, utilizaba el dinero, pues, al final para jugar, un poco lo que hemos dicho antes, a mí lo que me hacía jugar era como ese sentimiento de, como de adrenalina, porque yo tenía mucha obsesión por el dinero, y lo único que quería era dinero, 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 y gastarlo. Y, al final, pues, y, nada, pues, mis padres no sabían que tenía un problema con las apuestas ni con el juego, sino que se pensaban que era todo el tema de drogas. Entonces, al final, mis padres dijeron, bueno, lo mejor es que salgas de Majadahonda y te vayas a, os queréis ir a Londres, os vais a Londres. Mi padre no era consciente del problema que tenía con el juego. ¿Qué pasó? Que nos dejaron, bueno, nos cogieron unos vuelos, tardaron, en diez días nos íbamos a Londres, nos dijeron, lo mejor es que os vayáis, cambio de vida, cambio de aires, y mi padre no sabía que tenía un problema con el juego. ¿Qué pasó? Que nos dejaron irnos a Londres, pues, con dos mil, no sé cuánto era, una cantidad de dinero, a los dos, allí donde nos pusieron una residencia y una agencia para encontrar lo que es trabajo. Y nos dieron el dinero. Nuestros padres no sabían el problema que teníamos con el juego. Entonces, llegamos a Londres, que esto lo voy a recordar siempre, primera semana teníamos un montón de entrevistas, teníamos que visitar a la agencia y demás, pues al final éramos dos chavales de 19 años que nos habían dejado en Londres con dinero y demás, pues le digo, yo me acuerdo siempre, decía, Eric, primera semana, primera semana la dejamos para la siguiente, vamos a, pues yo que sé, a conocer la ciudad, salimos de fiesta, ¿qué pasó? Que al final la primera semana fue un desastre y nos pillaron en la residencia fumando, nos pillaron en la residencia fumando y nos echan de la residencia. ¿Perdona, fumando trabajo? No, porros. Nos pillaron fumando, nos pillaron fumando porros y nos echan de la residencia y yo siempre le decía, había una frase que siempre decía que era, tú confías en mí, le decía a mis amigos, tú confías en mí y me decía Eric, sí, sí, yo confío en ti y tal. Pues nos echan de la residencia, nos vemos en Londres, creo que fue en febrero más o menos, pero es que no lo voy a olvidar nunca, cuatro de la tarde más o menos, ya era de noche, mi amigo llamando a todas las residencias diciendo, no queríamos contárselo a nuestros padres, que le íbamos a contar a nuestros padres, nos han echado, llevamos una semana, nuestros amigos nos daban una semana en Londres, pues estaba cumpliendo. Y nada, mi amigo llamando a las residencias para ver si nos daban, si nos poníamos a limpiar y todo eso, nos daban una habitación y en ninguna de las residencias pues ya estaba todo ocupado, no se podía y demás y yo justo le digo a Eric, Eric, tú confías en mí y le digo, y me dice, sí, dale, y le digo, ¿cuánto dinero tienes? Me dice, pues cuatrocientos y le digo yo, seiscientos. En vez de tener la cabeza, coger un hostal o coger algo, le digo, ¿qué hacemos, Eric? Y le digo, al casino. Y nada, esto me voy a acordar siempre, llegamos al casino con dos maletones así gigantes, las dejamos, empezamos a jugar una hora, cero euros cada uno. Esto en Londres, en febrero, pues a las seis de la tarde sin saber qué hacer. Y nada, justo pues al final ya nos vimos que no había solución y hablamos con nuestros padres, pero no les contamos el problema de que al final nos habíamos jugado el dinero en el casino, sí que no, pues al final, nosotros lo decimos siempre, cuando estás metido en la edición, yo contaba muchísimas mentiras, me inventaba historias, era un profesional, en plan, tenía historias que no me iban a pillar nunca. Les empezamos a contar que, bueno, que nos habían echado de la residencia, porque nos habían pillado fumando y demás, que el dinero no lo teníamos porque lo habíamos dejado como una fianza, que teníamos muy poco dinero y, pues gracias a Dios, pues mi familia siempre me ha ayudado. Nuestros padres nos cogen un hostal en Londres y nos dicen que es como la última oportunidad que nos dan y que tenemos que empezar a cambiar y nada, una vez que pasó esto, yo empecé a cambiar, me di cuenta un poco de la situación, de todo el problema que estaba dejando en casa, de daño que estaba haciendo a toda mi familia, porque al final mi familia no confiaba en mí, muchísimos problemas con todos y nada, por suerte cambié, dejé de todo el tema también de los porros, de las drogas, me empecé a centrar, empecé a, bueno, encontré un trabajo y empecé a coger como una rutina más sana. ¿Qué pasa? Que al final yo, mi gran problema desde pequeño no han sido las drogas en sí, sino ha sido el juego, porque yo me había obsesionado por el dinero, esa sensación de tener siempre dinero, de ir al casino, no sé, la sensación también que me daba la ruleta, ¿qué pasa? Que yo había dejado igual, pues, todo el tema de las drogas de los porros, pero el juego no lo dejaba. Entonces, bueno, hubo una temporada en Londres que yo cambié, mis padres empezaron a confiar en mí, yo ya llevaba como un ritmo de vida mucho más tranquilo y nada, estuve como dos años y medio en Londres, bastante bien, pero yo el juego nunca lo dejaba. ¿Qué pasaba? Que yo al final lo conseguía tapar un poco, el juego lo tapaba con mi sueldo, el dinero que le pedía a mis padres, yo les pedía muy, tenía siempre como, si me faltaba algo se lo pedía y sabía que me lo iban a dar, entonces yo conseguía tapar esa, siempre iba a tener dinero, entonces yo si tenía dinero, siempre iba a estar feliz. Y nada, yo fueron como, pues eso, más o menos dos años y medio bastante, bueno, en realidad tranquilos, pero el juego siempre estaba ahí. Y nada, volví a España porque también, pues eso, había dejado de estudiar, me conseguí sacar bachillerato gracias a mi padre que me decía todo el rato, pues tienes que estudiar, tienes que estudiar, por suerte me ayudó y me lo saqué a distancia. Y volví ya después de dar un cambio en mi vida y dije, bueno, yo tengo que hacer algo que llevo trabajando ya tres años en la hostelería, pues he dejado el fútbol, he dejado todo, me arrepiento un montón de cosas que he hecho y empiezo a estudiar un grado superior aquí en Madrid. ¿Qué pasa? Que yo tengo una recaída y al tener una recaída ya se me empieza a nublar todo, vuelvo a entrar otra vez en el bucle de seguir jugando, mis pares vuelven a desconfiar de mí, una situación bastante difícil en casa, mi madre lo empieza a pasar fatal otra vez y yo le digo a mi padre, mira ya está, esto es la última vez, vamos a ponerle solución y vamos a hacer algo. ¿Y qué pasa? Que yo le digo a mi padre qué podemos hacer y nos enteramos del tema de las autoprohibiciones. Me dice, pues hay un papel que tú lo rellenas y nada, pues te prohíben el juego tanto a nivel online como en los casinos presenciales y demás y le digo, ya está, ahí tal, lo relleno, que yo quiero cambiar, que ya está, que dejo el juego, dejo todo y me quiero centrar. ¿Qué pasa? Que una de las cagadas fue acompañase a entregar la autoprohibición del juego al ayuntamiento y me acompañase luego a la policía para dar el papel. Entonces, bueno, yo llego a casa, bueno, en el momento no la entrega al final porque digo, va, ¿para qué voy a entregar la autoprohibición si yo en realidad estoy concienciado y ya no quiero volver a jugar, lo tengo en mi cabeza? Y llego a casa y le digo, Gaita, sí, ya he entregado el papel, estoy autoprohibido, no vuelvo a jugar. Y esto es justo el verano antes de cuarentena. Y nada, le digo, Gaita, ya no voy a jugar, tal, me voy al pueblo, un verano súper tranquilo, muy, muy bien y consigo terminar el grado superior y me dicen que puedo hacer las prácticas en, pues eso, antes de cuarentena, dos semanas antes de cuarentena y me puedo venir a Bilbao a hacer las prácticas. Y nada, yo había vuelto a empezar a competir a pádel y digo, pues venga, me vengo aquí a Bilbao, empiezo a competir a pádel aquí y hago las prácticas. Dos semanas duro porque al final empieza cuarentena y yo vivía aquí con un amigo en Bagacha. Y entra cuarentena y se supone al principio que iban a ser 15 días, tal, y me dicen mis padres, ¿quieres volver a casa que vas a estar más controlado, más tranquilo? Y le digo, no, no, ahí está, tal, me quedo aquí que yo me compro la Play y nada, me quedo aquí que van a ser nada, que van a ser 20 días, ¿seguro, tal? Y yo, sí, 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 tranquilos, tranquilos. Y esta fue de las más gordas que he tenido. Me quedo solo en cuarentena en Bagacha, mi amigo se vuelve a casa y empezamos con la mayor tontería del mundo. Empiezan mis amigos, bueno, jugar al FIFA y demás y dicen por las noches, ¿por qué no hacemos timbas de póker? Y yo, bueno, timba de póker no lo veía un problema. Empezamos a hacer timbas de póker y empezamos a meternos, porque me dicen, ¿por qué no lo hacemos las timbas de póker en plataformas online de póker? Y justo yo tenía un amigo mío que es jugador profesional de póker, entonces al final estaban muchos torneos, nosotros le veíamos en cuarentena, pues imaginaros, 16 horas viéndole jugar, jugando a póker, bueno, con el FIFA, con todo y ya era como, ¿qué pasó? Que al final pues de estar jugando al póker en plataformas online estaba la parte de póker, pero en un momento estaba, pues tenía la suerte que no había apuestas, pero yo nunca había tenido problemas con las apuestas, porque era como algo que llevaba con más un control, pero seguía en la ruleta. ¿Qué pasó? Un día de estos cogí y dije, pues bueno, ¿por qué no vuelvo a jugar un poco a la ruleta? Y nada, pues al final entré otra vez en bucle, yo imaginaros, encerraba en casa tres meses en bagacha, empiezo a jugar a la ruleta otra vez muchísimo, me quedo sin ahorros, le empiezo a pedir dinero a mi padre, y mi padre, ¿pero por qué me pides dinero en cuarentena? Y yo, pues que tengo que ir al súper, que voy a hacer una comida tal, que me apetece, hacerme no sé qué, que necesito dinero porque ahora vamos a hacer algo con los amigos, porque me quiero comprar tal, mi padre diciéndome en plan, no entendía la situación de, ¿por qué me estás pidiendo tanto dinero? Y yo pues al final, pues lo único que hacía era gastármelo, yo todas las noches pues no dormía, en cuarentena solo en casa, y hubo un momento que le dije en plan, que estaba pensando, ¿yo cómo consigo dinero ahora? No tengo ni para salir a la calle, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Quedaba como un mes de cuarentena más o menos. Empiezo a mirar en internet, ¿qué puedo hacer? Micro préstamos. Empiezo a mirar plataformas, y al final era lo más fácil del mundo, pedir dinero, que me sabía que me lo iban a dar, porque no me pedían nada, es decir, me pedían mis datos, mi cuenta del banco, y me empezaban a llegar dinero, 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 y hubo ya dos semanas que fueron insostenibles, yo al final, muchísima ansiedad, me llamaban todo el rato, a todas horas, tenía que devolver unas cantidades de dinero que eran prácticamente imposibles para un niño de 22 años, que no sabía ni cómo conseguir el dinero, seguía pidiendo, me metí en otras plataformas, y a un momento que era ya que no podía hacer nada. Y tantas llamadas, tantas llamadas, que al final pues yo no dormía, empecé a tener como muchísima ansiedad, y ¿qué hice? Pues Aita, yo me acuerdo de la llamada, que fue una llamada horrible, le digo Aita, ahora sí que sí, la he liado, pero gordísima. Me he metido en micro préstamos, me he metido en todo esto, debo no sé cuánto dinero, y no sé qué hacer. Mi padre empezó como a medio sospechar, y me dice, bueno, pues imagínate, se le cayó el mundo, encima no sabía qué hacer, y me dice, pero tú no tenías hecha la autoprohibición, y le digo, pues Aita, mira, te voy a contar la verdad, no la hice, no la entregué, y me dice, como le cuentes esto a Ama, que ya ha empezado a confiar en ti, que es que lo pasa fatal, y le digo Aita, ya está, mira, vamos a hacer una cosa, yo entrego la autoprohibición contigo online, hago todo contigo, y no se lo contamos a Ama, y de esta salimos los dos, y yo te prometo que no vuelvo a hacer nada más de esto. Y pues gracias a Dios, pues al final mi padre siempre me ha apoyado muchísimo, y me ayudó, y me ayudó a salir de la situación, y nada, y esa es como la última, la penúltima recaída que llego a tener con el tema del juego. Yo ya llevaba como seis meses, paso la cuarentena, empiezo a competir otra vez en pádel, súper bien, súper tranquilo, empiezo la universidad, que era algo como que no, en plan que mi familia estaba súper orgullosa de mí, un cambio completo, en plan, un Álvaro totalmente diferente de los 16 a los 20, que había sido como un monstruo en casa, con 23 más o menos, empiezo a estudiar, que era como un logro, y yo ya me veo como súper bien. ¿Qué pasa? Que empiezo a vivir solo otra vez, me cogen en Lane, en Bilbao, y me dicen mis padres, ¿quieres en una residencia? Que vas a estar mucho mejor, vas a estar con amigos, tal, y digo, no, 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 yo voy a vivir solo y vivo en Baracaldo. Entonces, empiezo a vivir en Baracaldo y da la casualidad que, bueno, siempre bajaba a tomar el, bueno, cogía un pincho en un bar y en un bar había la típica máquina de Quirolbet de las apuestas y empezaba la época del tenis. Y, nada, digo, bueno, no va a haber problema, yo tengo hecha la autoprohibición, tal, a los salones de juegos, no me van a dejar entrar, mi problema es la ruleta, porque no empiezo a, bueno, de vez en cuando a echar apuestas de tenis. Empiezo a echar apuestas de tenis y empiezo a entrar otra vez en un bucle. Y empiezo a entrar un bucle encima que empiezo a ganar dinero. Empiezo a ganar dinero y digo un día, no sé, estoy empezando a ganar dinero, me veo más controlado, ¿por qué no empiezo a ir, intento probar ir al salón de juegos a ver si no me piden el DNI? Y yo venía de un cambio radical, súper bien en la universidad, no sé, era un álvaro diferente. Y, nada, me digo, pues venga, voy a probar ahí en bagacha en el salón de juegos a ver si no me piden el DNI. Pues bueno, voy, me piden el DNI, pero no me lo comprueban. Entonces ya se quedan con mi cara y digo, pues mira, ya lo tengo hecho, yo voy a llegar aquí todos los días, voy a empezar a jugar y no me van a decir nadie nada. Y, nada, con tan mala suerte empiezo a ganar muchísimo, muchísimo dinero y me empiezo a acostumbrar a un nivel de vida súper alto. Empiezo a comprarme ropa de marca, empiezo a comer todos los días fuera, a gastar un montón de dinero y empiezo a entrar otra vez en un bucle del que yo no quería volver a entrar, que era salir de fiesta, gastar dinero en las fiestas para empezar a, pues para demostrar a la gente que tenía como un poder, que era lo que me hacía tener el juego, esa obsesión del dinero y todo era mostrar, mostrar y mostrar. Y, nada, me acostumbré a un nivel de vida súper alto, empiezo a viajar, bueno, fatal. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que con los viajes, con todo, me empiezo a quedar sin dinero. Y, nada, me empiezo a quedar sin dinero, yo ya empiezo otra vez a tener muchos problemas, me vuelvo a convertir otra vez en el Álvaro que no quería ser, empiezo a pedir mucho dinero en casa, mi padre empieza a sospechar, pero ¿por qué me pides tanto dinero? Y yo que no, que es que necesito esto para la uni, necesito un libro, necesito tal, y me dices, estás haciendo cosas muy raras y yo, ahí está, que no, tú confías en mí, tranquilo, que yo no estoy haciendo nada. Y, nada, ya hubo un momento en el que al final, pues todo el dinero que había ganado en dos semanas lo pierdo. Yo ya me había acostumbrado a, pues eso, empiezo a vender las cosas, a un nivel de vida súper alto y entro otra vez en las plataformas de micro préstamos y demás. Y, nada, se convierte en una situación súper mala otra vez, yo ya empiezo a tener muchos problemas en casa, pero vivía solo. Entonces, al final es lo que digo siempre, mis padres no sabían nada y me lo comía yo solo. Y empiezo a tener muchos problemas de ansiedad, pierdo todo y empiezo a ver otra vez, pues micro préstamos a las plataformas. ¿Qué hago? Pues al final hubo como una semana más o menos que empecé a tener como problemas de ansiedad, pero ya bastante heavy, que al final a la hora de irme a dormir yo no dormía, me dolía todo el pecho, se me dormía el brazo izquierdo, ya empiezo a tener unas paranoias grandísimas y me empiezo a hacer pruebas de corazón, bueno, fatal, lo empiezo a pasar fatal y le digo a mi Aita, mira Aita, que ya está, que la he vuelto a liar, pero esta sí que sí, ya es la última vez, porque yo ya no puedo vivir así, en plan, había cambiado, yo estoy estudiando Lein, al final es liderazgo, emprendimiento e innovación, tema de negocios, yo cómo voy a tener una empresa, cómo voy a tener nada, si yo lo que hago al final es fundirme todo el dinero. Y le digo a Aita, mira, yo ya te lo digo totalmente en serio, quiero entrar en tratamiento, porque yo antes el tratamiento siempre lo echaba como para un lado y le digo, quiero entrar en tratamiento, esto te lo cuento solamente a ti, debo este dinero, me voy a ocupar yo de pagarlo y quiero cambiar. Y gracias a Dios que en Lein al final también lo que nos hacen es todo el tema de desarrollo de proyectos, crear proyectos, lo que a mí me pasaba es que yo entré en Lein y yo tenía mucha obsesión por el dinero, entonces al final todos mis proyectos eran dinero instantáneo, era todo compra-venta o distribución o tal, y hubo un momento que yo al final con la depresión que tuve, la depresión y al final la ansiedad, tuve que dejar un periodo en la universidad de dos meses y me junté con mi profesora, que al final es mi coach, y le dije, tal, Irati, mira, tengo que contarte quién soy, de dónde vengo y qué me pasa, porque al final yo me estoy en plan, tengo que salir de la universidad para empezar a tratarme y empezar a estar yo bien. Y nada, me dice, nos juntamos, le cuento la historia y me dice, Álvaro, ¿y por qué no haces un proyecto relacionado con tu historia, con todo lo que te ha pasado a ti y lo enfocas al deporte, que al final es de lo que tú te arrepientes, que al final yo jugaba al fútbol, estaba empezando a entrenar con el tercera, dejo el fútbol, que era mi pasión, me arrepiento un montón y le digo, en verdad tienes razón, y me dice, ¿por qué tanta obsesión por el dinero, tantos proyectos de querer facturar, de querer ganar dinero? Y le digo, pues todo esto es por esto. Y me dice, pues date un tiempo, salte a la universidad, piensa, y yo me fui como un clic, en plan, dije, yo tengo que cambiar y tengo que hacer algo. Y nada, casualidad de la vida, que empiezo a pensar el proyecto, se lo cuenta un amigo, y le digo, voy a hacer algo en relación con el tema de las apuestas deportivas, la ruleta, el juego a azar, enfocado a los jóvenes y que vean mi historia e intentar ayudarles tanto con concienciación, prevención, y aparte impulsarles para que hagan el tratamiento, que es cosas que yo no he hecho y que hay que darle esa importancia. Y me dice, ostras, pues yo tengo un amigo tal que le conozco, que ha pasado lo mismo que tú, ha salido en medios de comunicación, ¿por qué no te le presento? Y nada, justo era Unai, le escribo y le digo, me acuerdo, Unai tal, que soy Álvaro, amigo de Chepi y tal, a ver si nos juntamos un día, te cuento mi historia, que quiero hacer esto. Y nada, hasta el día de hoy, pues yo ya llevo ya tres años, más o menos tres años y medio sin jugar, ya me ha cambiado muchísimo la mentalidad, yo ya no piso más un, no quiero decir nunca más, pero no voy a pisar un salón de juegos, tengo una vida súper tranquila, he cambiado un montón, y ahora mismo pues soy el Álvaro que quería ser, y nada, pues al final esa es como mi historia en relación al juego azar y las apuestas deportivas, que yo creo que no era consciente hasta hace poco que empecé a darme cuenta, cuando empecé con el proyecto y todo, de la situación que había generado en casa, de al final pues mi hermana fatal, mis padres, y a día de hoy pues sigo viviendo solo, llevo viviendo solo desde los 18 más o menos, pero ahora es como la relación que tengo con mis padres es buenísima, yo cada vez que llego a casa, mis padres no quieren que se vayan, porque al final soy el Álvaro que querían ver, y al final mi madre lo pasa fatal, cada vez que me voy pues mi madre pues llora, entonces ahora pues puedo dar las gracias de que me he recuperado, y pues bueno, que al final de todo esto también se sale, y ahora pues al final el proyecto también me ayuda mucho, y estar también comprometido con esto, y tener aún ahí conmigo pues he conseguido salir de todo esto, y esta es pues como mi historia, he empezado muy nervioso, pero ya estoy tranquilo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a darle otro aplauso que es la primera vez que lo ha hecho ahí. Cuando veníamos hablando me digo, yo en ocho minutos lo tengo finiquitado, pero no, al final lo ha hecho... No, al final, bueno, vemos un poco las consecuencias que tiene todo esto, la importancia también del tratamiento, que muchas veces los jóvenes no le damos esa importancia, al principio, no, yo solo puedo, yo no necesito ayuda, al final eso pasa mucho y luego también muchas veces las consecuencias que tiene la familia, al final no nos damos cuenta y lo que ha hablado Álvaro, al final la confianza, es normal que la familia no confíe, es lógico, les hemos robado, les hemos mentido, y esa confianza obviamente hay que ganarla con el tiempo, no vale hacer lo que hemos hecho, yo siempre digo también que no somos culpables de lo que estamos haciendo, porque al final estás dentro de una enfermedad mental, una adicción, pero sí que es verdad que hay que hacerse responsable de tus actos y tienes que empezar a buscar soluciones y aceptar las consecuencias que tiene, al final las consecuencias, obviamente una es la desconfianza y hay que aceptar que esa desconfianza exista, al final luego cada familiar también necesita su tiempo para en este caso recuperar esa confianza y volver a confiar en ti, y obviamente hacer el trabajo con terapeutas, con psicólogos especialistas o con sea, y al final tema de autoprohibición, ese apoyo familiar siempre es muy importante, yo siempre recalco también que al final las consecuencias, muchas veces económicas, aunque te puedan ayudar, siempre tiene que haber alguna consecuencia, porque al final si siempre vemos que nos está salvando alguien, es como que no le damos mucha importancia, entonces eso yo siempre lo recalco, para que al final las familias también lo sepan, bueno si puedo echarle una mano porque está pasando un apuro en este sentido y acepta la ayuda y empieza a poner solución, le puedo echarle una ayuda, pero tiene que haber una consecuencia, igual te puede ir devolviendo poco a poco el dinero, o ya te digo, al final diferentes situaciones. Yo os voy a contar un poco mi historia así un poco más breve, aunque bueno tenemos tiempo, yo no tengo ninguna prisa, no sé si vosotros alguno tendrá prisa, pero bueno yo empecé al final con 15-16 años, la apuesta tonta con los amigos, jiji, jaja, yo controlo de deporte, yo soy amante del deporte y entonces con esto voy a ganar dinero, entonces bueno empiezas a apuestas lo que siempre, los fines de semana para pasarlo bien, quedábamos para ver los partidos de fútbol con los colegas y para darle más emoción, a ver quién acertaba más, a ver quién era el más guay, al final muchas veces en la canción también un golpe al ego, al final era como a ver quién es el más guay, a ver quién acierta más, el más macho, es muchas veces la triste realidad, pero muchas veces es lo que sucede, y en este caso se va convirtiendo poco a poco en mi día a día, al final dejo de apostar no solo los fines de semana, si ya empiezas a apostar entre semana, yo siempre digo que al principio empiezo a apostar deportes que yo conocía, fútbol, baloncesto, tenis, pero luego apuestas a lo que te da igual, a lo que haya, yo ya cuando cumplo los 18 me siento la libertad de poder apostar en cualquier sitio, mientras yo echaba una apuesta iba luego a la ruleta, dejaba la ruleta, volvía a apostar, al final yo me tiraba las tardes por ahí también, en el salón de juegos, y muchas veces lo que digo, yo estaba en la universidad cuando más grave estaba todo, 18, 19 años, y en este caso me acuerdo que yo me levantaba, yo madrugaba más para ir al salón de juegos antes de ir a la universidad, y claro, yo siempre digo, yo tenía localizado a las 7 y media, 8 habrían uno en Bilbao que siempre iba para allá, así que lo tenía localizado, me acuerdo, claro, a las mañanas donde hay deporte, en Asia, digo, pues ya está, timpón chino, badminton tailandés, pues eso, pues ya miras tú lo que conocía de todos esos, nada, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesitaba apostar, muchas veces lo que hemos comentado antes, no es, muchas veces cuando estás ya en bucle, no es ya ni para ganar dinero, ni nada, es que no lo necesito, y muchas veces también es para recuperar las pérdidas que empiezas a tener, pues al final yo también empecé a pedir dinero a amigos, bueno, a robar dinero en casa, sí que es verdad que yo en este caso tuve diferentes fases, donde, bueno, una me pillan en el año 2016, tenía 19 años, antes de verano, me pillan mi AITA, me gasté todo el dinero que tenía en la tarjeta, y en este caso, pues bueno, me dice mi AITA, oye, ¿qué ha pasado con este dinero? Le cuento que había sido una apuesta, y me dice, pero no te preocupes, que va a ser, no voy a apostar nunca más, al final es algo muy reciente, lo normal en el ludópata es que siempre lo quieres dejar por tu cuenta, y en este caso, no te preocupes, mi ama también está en un proceso de depresión y ansiedad, entonces, bueno, pues le dije, AITA, pues no le vamos a contar nada, bueno, el dejo ahí, luego viene el verano, que al final voy al pueblo, ahí en Cantabria, como ahí no apostaba ni nada, pues no había nada para apostar, pues bueno, el verano súper bien, cuando vuelves a la rutina en septiembre, a finales de agosto, pues vuelvo otra vez a apostar, ¿no? Al de poco tiempo me vuelven a pillar, porque dejo otra vez la tarjeta cero, y entonces ya mi AITA, ya, pues obviamente, decidió contárselo también a mi ama y a mi hermana, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue un poco la primera situación así un poco, ¿no? De descontrol ahí en casa, en este caso, pues bueno, empecé con una psicóloga, una psicóloga general, y sí que es verdad que no conectaba, ¿no? Yo siempre digo que al final este tipo de adicciones comportamentales hay que tratarlo también con un especialista, yo siempre digo que al final lo mejor es terapia grupal más terapia individual con especialista, ¿no? En adicciones sin sustancia, y empecé con una psicóloga general, pues que yo iba, pues como si me siento aquí y hablo con una persona normal, ¿no? A pasar la tarde, pues venga mi horita, y perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ya tenía que empezar a buscar en ese periodo, pues formas de que no me pillasen. Entonces sí que es verdad que tuve ese periodo de septiembre a diciembre, donde pues yo teníamos una hucha en casa, donde yo iba cogiendo dinero poco a poco. Al final yo iba de esa, pues todos mis aitas metían dinero ahí, siempre poníamos una hucha en septiembre, para luego abrirla en febrero, para irnos de vacaciones. Entonces, ya me acuerdo que, bueno, pues yo iba, todo lo que metía en mis aitas, yo lo iba sacando, ¿no? Y aparte luego, pues seguía pidiendo dinero a amigos, tenía deudas con un amigo, sobre todo porque teníamos una cuenta conjunta online, y yo echaba, pues bueno, con su dinero, yo echaba las apuestas, ¿no? hasta que un día, pues bueno, me pillan, y en este caso, pues bueno, ya me hacen, yo siempre di cuenta, al final, la historia alguno ya se la sabe de memoria, pero me hacen la 13-14 en casa, se van de fin de semana, vuelven, se supone, domingo a la tarde, me coge el teléfono mi ama el domingo a la mañana, era diciembre, yo ese fin de me acuerdo, yo desvalijé la casa, o sea, pillé todo el dinero que había en todos los lados, digo, este es el fin de semana de cómo me pillan, o sigo librando, ¿no? y en este caso, pues bueno, me llama a la mañana, y me dice, oye, Unai, ¿qué tal? Digo, nada, aquí tranquilo, viendo aquí en casa un partido en Almería, Getafe, aquí tranquilamente, y yo estaba en el salón de juego, salía a la calle, pues para hablar por teléfono, y me dice, se quedó 5 segundos callada, y me dijo, Unai, me estás mintiendo, porque nosotros acabamos de llegar a casa, y tú no estás aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que, sí que ese día les hice pasar un poco mal, porque al final, yo pues me llamaron a la mañana, y no aparecí en casa hasta las 11 o 10 y media, 11 de la noche, que pues de la vergüenza que tenía yo también, porque sí que es verdad que mucha gente al final, tiene ese miedo a la reacción, Que lo que hay que hacer es contarlo, pero muchas veces esa vergüenza de a ver qué me van a decir, la bronca, voy a decepcionar, entonces, eso cuesta, ¿no? El contarlo. Yo cuando llegué a casa, obviamente, sabía que me tocaba contar todo lo que había, pues volví a contar que todo este tiempo yo iba jugando, que debía tanto dinero a uno, que había cogido, bueno, abrieron la ducha delante de mí, y obviamente, pues, pues había billetes de 5 y euros, ahí, partidos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ya ahí se pusieron más firmes, y he encontrado la asociación Ekin Chalubis, donde se trabaja con terapias grupales, y luego aparte, pues, obviamente, dejé de ir a ser psicóloga, y encontrar una psicóloga especialista en adicciones, ¿no? En juego. En este caso, pues bueno, ya empecé a tomármelo algo más en serio, sí que es verdad que yo no era consciente, igual del problema que tenía. Llegué el primer día a la asociación, yo siempre cuento que a la asociación, pues, los recursos son limitados, un pasillo así, un poco oscuro, gente más mayor, me hacen la acogida, y yo les digo a misaitas, pero a ver, a ver, pero, 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 pero habéis visto que percala aquí, si aquí está, esta gente, si, estos están locos, yo les digo, esta gente está loca, yo no estoy tan mal, me coge mi ama y me dice, a ver, tienes dos opciones, o te dejas ayudar, y vienes a tu primera terapia grupal, o nosotros te echamos de casa. Le dije, bueno, vale, tampoco te pongas así, ¿no? A ver, tampoco, yo le decía, tampoco es para tanto, pero bueno, venga, voy a probar. Y llega el día clave, ¿no? Que sepa a mí el día que de verdad cambio el chip y me empiezo a tomar todo esto en serio y a tratarlo como hay que tratarlo, ¿no? Mi primera terapia grupal coincide con el día de mi cumpleaños, que es un 30 de enero del 2017, una fecha que tengo marcada, y en este caso, claro, ese día, claro, yo llego a la terapia grupal, vaya, vaya mierda de cumpleaños, tengo que venir encima de esto, yo paso de regalos, no quiero nada, ni celebrarlo, ni nada. Llego a la primera terapia grupal, como gente, pues más mayor que yo, divorciados, deudas de por vida, volviendo a casa de sus padres porque no tenían para pagar el alquiler, o sea, situaciones mucho más graves de las que tenía yo, en realidad, ¿no? Entonces, claro, eso fue como un golpe de realidad, decir, ostras, una, es que como no cambies, dentro de 10, 15 años, estás como esta gente, ¿no? Y luego también, yo tenía, cumplía 20 justo, cumplía 20 años, yo era un yogurín, a mí me llaman el yogurín, ahí en la asociación, sigo siendo el yogurín, porque ahora el voluntario me sigue siendo el bebé, ¿no? Pero sí que es verdad que ese día, aparte, me felicita gente que yo mismo había abandonado de mi vida, es decir, al final, claro, la situación familiar obviamente empeora, la situación social, yo a muchos amigos les dejaba tirados, muchas veces, quedamos, sí, 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 y al de 10 minutos de quedar, oye, que al final no puedo, es que se ha puesto mi mamá mala, es que no sé qué, oye, que familiar, es que hay que ir a visitar a mamá que está en el hospital, es que justo, es que tal, y al final siempre íbamos a jugar, al final, dejas tu vida, ¿no? de lado, y te centras en el juego, ¿no? Entonces, claro, me felicitó mucha gente, tanto amigos como familiar, pues haciéndome ver muchas veces lo que cuando estás tú en la edición no ves de ti mismo, esa autoestima tú la pierdes, tú pierdes confianza en ti mismo, y yo no veía la persona que realidad era, ¿no? Muchos veces, ojo, es que te echamos de menos, últimamente no tenemos mucho, ojo, es que nos lo pasamos de puta madre contigo, pues al final yo he sido una persona graciosa, pues que le gusta hacer el tonto, y, y claro, me reflejaron muchas veces esas cosas que yo no veía de mí, ¿no? Entonces dije, ojo, una etiotir, eres un afortunado, porque tienes una familia de puta madre, tienes unos amigos que están contigo, estás estudiando, lo tienes todo, y estás tirando todo a la borda, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que ese día fue el día que realmente, pues cambié el chi, cambié la mentalidad, y me empecé a tomar en serio todo esto, ¿no? No falté a una terapia, todas las semanas estaba allí, al final, pues bueno, le di prioridad absoluta, porque al final lo que hay que darle es prioridad absoluta, porque puedes tener el mejor trabajo del mundo, los mejores amigos, la mejor familia, que si no solucionas esto, todo a largo plazo lo tiras a la mierda, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Si es verdad, la situación académica, yo estaba en la universidad, y obviamente no di pie con bolo, es decir, yo tenía, yo estudiaba un doble grado, que era escafiz y educación primaria, y me acuerdo que en segundo de carrera, en este caso, pues bueno, tenía un, suspendía una de primero, y yo estaba en la universidad de Deusto, y ahí tienes cuatro convocatorias, en la quinta tienes que pedir la desgracia, y si no te la conceden, te echan de la universidad, y si pides la desgracia en segundo, te echan del doble grado, sí o sí, y solo me quedaba en cafiz. Pues bueno, yo soy un afortunado en mi vida, y yo he tenido mucha suerte, por mucho que parezca que no he tenido, pero he tenido mucha suerte, y coincidí con una profesora, que se llama Isabel, que bueno, que tengo muy buena amistad con ella, obviamente, que coincidió, pues bueno, justo después de mi primera terapia grupal, yo tenía la revisión del examen, de esa que había suspendido, vamos, había sacado un dos, o un dos y medio máximo, o esto. Fui a Ondaí, simplemente yo fui, a saber qué tenía que hacer, para, pues bueno, para seguir en la universidad, o por lo menos seguir en el grado normal. Y según llego, lo primero que me hace, me siento ahí, bueno, examen tal, no has dado pico en bolo, tal, y me pregunta, ¿qué te pasa? Porque un AI, tú no, últimamente no eres un AI, me decían, no eres un AI, te pasa algo, en buena hora me pregunto, me eché a llorar ahí, empecé a llorar ahí delante de ella, que vamos, estuve igual cinco minutos seguidos llorando, y entonces fue con la primera persona, que realmente me abrí, que abrí mi corazón, y le conté todo lo que había, ¿no? Ella, pues bueno, pues la verdad que, el gesto que tuvo, pues bueno, me dijo, mira, no te preocupes, vamos a, te voy a probar esta asignatura, no lo he hecho nunca en mi vida, no creo que lo vaya a hacer nunca, pero bueno, te vas a leer un libro, que es de Tony Nadal, entrenador del tío de Rafa Nadal, que todo se puede entrenar, un libro que recomiendo, que está muy bien, y me vas a hacer un trabajo, y te voy a probar, aparte, voy a ser tu tutora, voy a hacer un cambio en la universidad, para que tú seas mi tutor, o sea, para que seas, bueno, mi alumno, y todas las meses quedemos ahí, ¿no? Pues gracias a ese, ¿qué te pasa? o qué, pues bueno, pude seguir en el doble grado, acabé obviamente después de la rehabilitación, ¿no? Luego me quedé de voluntad de la asociación, y luego he estado trabajando de profesor de educación primaria, hasta que, bueno, ahora hemos empezado con el proyecto, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer día que me llamaron para empezar a trabajar, que empecé a trabajar en maristas de profesor de educación primaria, y lo primero que fue, pues obviamente, pues mi mamá me dijo, oye, una, y una, ¿no va a Isabel? Y digo, sí, sí, lo primero que voy a hacer es ir a visitar a Isabel, porque si no me hubiese preguntado ese día, ¿qué te pasa? Pues no estaría, no estaría trabajando de una cosa que, que me encanta, que ahora lo he dejado, pues para sacar este proyecto adelante, pero es una cosa que amo, y he disfrutado durante tres cursos, ¿no? Entonces, bueno, al final son detalles que si los, si aprovechas las oportunidades que te dan, porque generalmente siempre, una oportunidad siempre te da la gente de tu entorno, sobre todo si tienes unos, los padres generalmente, bueno, más de una, pero unas te suelen dar, ¿no? Entonces, muchas veces es también el aprovechar esas oportunidades, de que, bueno, el admitir que nos hemos equivocado, que muchas veces nos cuesta, muchas veces admitir esas cosas, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, y admitir el error, y buscar soluciones, y obviamente hacerse responsable de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues bueno, situaciones que afectan, pues la económica es la más lógica, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces no nos paramos a pensar todo lo que afecta a una adicción, ¿no? Y más esta, Entonces, bueno, la salud mental, obviamente yo la ansiedad no la conocía, no la experimenté mucho, pero sí que es verdad que, yo juego a fútbol, y juego a fútbol todavía, en este caso, claro, yo en los calentamientos me ahogaba, de repente, me entraba la ansiedad, y digo, ojo, pero ¿qué pasa? Si no hemos hecho nada, si he hecho tres pases ahí, y me estoy ahogando, claro, la mochila que llevaba yo, pues era la que era, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hacemos reflejo, esa mochila, claro, yo cuando me pillan, esto hay que tenerlo también en cuenta, yo esa mochila me la quito, yo me libero, pero esa mochila la pasamos a los familiares, que al final los familiares también sufren mucho, ¿no? Entonces, yo también creo que es muy importante, ojalá, bueno, no sé cómo, si conoceréis, o ojalá no tengáis que pasar nada de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que, hay que darle importancia también a que el familiar pueda hacer una terapia, se pueda ir, yo, al psicólogo, hacer su rehabilitación, porque muchas veces, nos olvidamos de nosotros mismos, estamos apoyando, y también en este caso, pues igual necesitamos, ¿no? Para igual apoyar mejor, o porque nosotros lo necesitamos, ¿no? En este caso el familiar, entonces, bueno, eso también, que lo tengáis en cuenta, en este caso mi ama sí que fue a rehabilitación, aparte porque, bueno, tenía también temas de ansiedad y depresión, pues todo eso lo agravó mucho más, ¿no? Entonces, hace poco justo el otro día también di una, estuve en una charla, y justo estaba mi ama viéndome, y se atrevió por primera vez a hablar un poco de este problema, ¿no? Yo llevo ya siete, más de siete años sin jugar, y todavía se le remueve mucho todo, ¿no? Es lógico, al final hay que entender, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, simplemente para que veáis un poco también las consecuencias, aparte de económicas, que hay, ¿no? En este caso, ¿qué se puede hacer, para prevenir? Yo siempre digo, al final, depende del ámbito, digamos que el que juega, ¿no? No mentir ni ocultar información es la clave, al final, una persona ya que empieza a mentir con las apuestas y con el juego, ya puede ser que un problema de cara a futuro, es decir, hay que empezar a darle también un poco normalidad y hablar de estas cosas, quiero decir, muchas veces no puede ser un tema tabú, porque ese tema tabú al final, en la familia, puede ser que al final no queramos ver una cosa cuando podemos tener un problema, ¿no? Y al final, todas estas cosas, cuanto antes se atajen, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que una persona, pues bueno, que no mienta y obviamente no oculte lo que juega o deja de jugar, ¿no? Al final, ser un poco transparente en ese sentido, ¿no? Obviamente el informarse sobre lo que es el juego patológico, al final, bueno, con esta charla, que busquéis información, yo siempre recomiendo que busquéis un poco de información, yo recomiendo también que os leáis un libro que ha salido hace poco, que se llama Trampas, por si lo queréis leer, que es relacionado con el tema del juego, y cómo funciona también todo este tema, y obviamente, pues bueno, jugar con el dinero que me puedo permitir, es decir, yo obviamente nunca pedir dinero prestado, si yo no tengo ese dinero, pues no lo voy a pedir, es decir, muchas veces, no, vaya, que solo son 5 euros, que es para jugar a la rule, joder, déjamelo, venga, y tortío, joder, que son 5 euros, y muchas veces, esos amigos también, el saber decir que no, porque muchas veces, ¿cuánto nos cuesta decir que no? ¿no? Y por quitarnos un marrón de encima, así, toma, déjame en paz, o toma esto, entonces bueno, también con esas cosas, yo que sé, en cuadrillas, a mí me ha pasado, ¿no? Al final muchas veces, va, vamos a la rule, o vamos a tal, y muchas veces, igual podemos identificar diferentes actitudes, y el dar el paso a hablar con esa persona, ¿no? Y ya no, si de verdad somos amigos, intentar solucionar, por mucho que a la primera me manda la mierda, y muchas veces, igual no me quiera escuchar, ¿no? En este caso. Luego, yo siempre digo, el ser conscientes de las pérdidas y de las ganancias, es decir, yo siempre recomiendo, cuando vamos a donde los jóvenes, y a los chavales, así, apuntar realmente lo que es, y ya veréis como en largo plazo, perdéis, ¿qué es lo que pasa? Que solo, muchas veces, cuando estamos apostando, Álvaro le habrá pasado seguramente, a mí también, solo nos acordamos de lo que ganamos, y todo el mundo parece que gana, en las cuadrillas, sí, sí, oye, he ganado 80 euros, no sé qué, yo en mi cuadrilla, todo el mundo ganaba dinero, ¿qué es lo que pasa? que cuando perdíamos, nadie decía, ni mu, vamos, a ver, al final, entre los jóvenes, por lo que hemos dicho, no, el ego, a ver quién acierta más, quién es más gallo, entonces, muchas veces, eso ocurre, y muchas veces, nos mentimos, y nos creemos nuestras mentiras, no, no, yo solo gano, yo estoy en positivo, cuántas veces habré escuchado yo eso, y me habré escuchado yo decir eso también, entonces, bueno, en ese sentido también, que controlar, y luego también, obviamente, lo de poner un límite, saber ponerse límites, esto lo trabajamos también mucho con el tema de los videojuegos, que al final, es importante empezar a trabajar ese autocontrol, es decir, eso es muchas veces hoy en día también con el problema de los videojuegos, yo siempre recomiendo a alguien que juega videojuegos, establecerse un horario, oye, voy a jugar hoy una hora, a ver si eres capaz de jugar una hora, o si necesitas, voy a estar con el móvil, venga, una horita para revisar las redes sociales y tal, probemos, probemos un poco, y creemos un poco también esos hábitos, y ese autocontrol, que de cara igual a futuro nos sirve, y obviamente con el juego de azar y la ludopatía, pues bueno, establecer un límite también de dinero, es decir, yo me puedo permitir esto, y gane o pierda dinero, mantengo esto toda la vida, si me aumentan el sueldo tal, manténlo, no cambiéis, al final, el juego sea algo para divertirse, para ganar o perder, pero no con la intención de querer ganar dinero continuamente, ¿no? Y luego, pues bueno, cómo salir, ¿no? Al final habéis visto un poco, pues bueno, qué se puede hacer para salir, obviamente, el primer paso siempre es el contar, ¿no? El problema a los familiares más cercanos, a un amigo, a una amistad, ese primer paso, obviamente, yo siempre recomiendo, que aparte de ese primer paso, siempre, obviamente, con la gente con la que vives, tu mujer, marido, hijo, hija, padre, madre, es importante contárselo, porque aparte, es importante también hacer el control de dinero, un control económico, sobre todo al principio, todo ludópata, es así, necesita dinero, ¿no? Y al principio, cuando empiezas con el cambio, pues bueno, que tengas un control de dinero, exhaustivo, como digo yo, yo me acuerdo, al final a mí me controlaban todas las tarjetas, pues bueno, a mí, se puede hacer de muchas maneras, a mí me quitaron las tarjetas, yo solo tenía efectivo, y yo tenía que justificar todo con tickets, ya me podía buscar la vida, pero yo todos los tickets los tenía que llevar a casa, pero hoy en día se puede hacer muchas veces, ¿no? Tarjetas monedero, que solo se puedas pagar con tarjeta y no puedas sacar dinero, bueno, buscar ese, que al principio, es un paso duro, porque nos cuesta, ¿no? Volvernos, a ver, yo al final era joven y, dentro de lo que había, igual no estaba tan olvidado en mi mente que me controlasen, pero para una persona que es más mayor, el que lo vuelvan a controlar su dinero, cuesta, pero es algo que al principio ayuda y mucho, ¿no? Y obviamente es un trabajo laborioso también para los familiares, porque estar pendiente y tal y cual, pero se agradece y a largo plazo sirve. Y luego siempre, obviamente, el revitalizar un poco tu vida, Ocupar el tiempo de ocio libre que tengas, porque al final hemos pasado mucho tiempo jugando, pensando en el juego, entonces es importante el volver a, pues eso, A descubrir hobbies que has dejado de lado por el juego, a volver a descubrir en este sentido, cosas que igual no has probado por el juego, y entonces en este sentido, pues ese es importante, ¿no? Y luego el paso de, obviamente, pedir ayuda profesional, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces habremos dicho nosotros, yo por mi cuenta lo dejo, o nada, con la autoprohibición sirve? Y al de dos meses, eso se te vuelven a escribir, ¿no? Es que he encontrado la manera, siempre hay maneras para jugar si quieres. Eso es así, por mucha autoprohibición que tengas. Aquí mismo te haces la autoprohibición, en el bajas al bar de abajo, y aquí en las máquinas de apuestas, no tiene nada para controlarte, digamos. Entonces, al final, bueno, viene bien la autoprohibición, porque es todo complementario, es dar todos los pasos para juntar el Tetris, para salir de todo esto, ¿no? Pero obviamente la ayuda profesional es importante, ¿no? Al final, nosotros también con a 90 grados, a nivel España, tenemos psicólogos especialistas en adicciones sin sustancia, donde la gente que nos pide ayuda, está también en terapia para salir de todo esto. Tenemos intención de hacer más cosas en el futuro, también tema de terapia grupal, pues al final, porque no en todos los sitios hay asociaciones, no en todos los sitios hay recursos, entonces, bueno, que la gente tenga diferentes recursos y diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Luego el tema de las autoprohibiciones que ha hablado Álvaro, ¿no? Esto se puede hacer a nivel España, pero, a ver, hay que ser realistas, esto es como todos, se puede buscar, obviamente, la trampa, pero es muy positivo, porque esto, hoy en día, aquí en Euskadi, en los salones de juego no puedes entrar, que es como todo, puedes hacer trampas si quieres, pero, al final con tu DNI, no puedes, hace tres años, en los salones de juego, no pedían nada, podían entrar menores, gente autoprohibida, entonces, bueno, eso es por lo que vamos luchando poco a poco, y seguiremos luchando, obviamente, ¿no? Hace poco, alguno igual ha visto el tema de la noticia de que el Supremo ha tirado abajo la ley del juego, esta ley del juego, bueno, prohibía la publicidad durante el día, los eventos deportivos, que no lo publicitaran famosos, que no pudiesen haber captación nueva de clientes con bonos de bienvenida, sí que es verdad que no ha tirado abajo toda la ley, pero sí que ha tirado unos artículos que me parecen importantes, ¿no? Al final el tema de que los famosos puedan volver a publicitar apuestas, yo os doy información para que sepáis un poco lo que va a venir, luego también a las redes sociales, pues vendrá más publicidad, porque al final han quitado también esa prohibición, ¿no? De las plataformas digitales que aparezcan anuncios, redes sociales y demás, y luego la captación de clientes nuevos, pues con bonos de bienvenida, yo ayer, por ejemplo, estaba en casa, y para que veáis que se ha puesto ya en marcha, y que lo han tirado abajo y no tardan nada, me llega un mensaje, un SMS, no sé por qué, de marca apuestas, marca apuestas, hoy vuelve en los cuartos de Champions, recibe 25 euros gratis, al jugar 5 euros en cualquier evento, que esto es como todo, no son gratis, porque al final, esos 25 euros, están hechos, bueno, están al final dentro de unas condiciones, de para sacar el dinero tienes que apostarlo no sé cuántas veces, letra pequeña que no la leemos, y que nos pensamos que nos regalan ese dinero, ¿no? Y casas de apuestas nos regalan así de fácil dinero, ¿no? Pero, al final, para que eso, que, bueno, conozcamos un poco también la realidad que hay, y que existe, ¿no? También para que sepáis, ahora hacemos preguntas, digo que podéis ir lanzando las que queráis, evoluciona todo muy rápido, es decir, hace poco sacaron una plataforma también para empezar a apostar con el tema de los videojuegos, pues, bueno, que al final, los videojuegos, como digo yo, cada vez se ludopatizan más, es decir, muchos videojuegos, puedes gastar mucho dinero dentro, los famosos FIFA, el juego FIFA, los FIFA Points, para comprar sobres, es puro juego de azar, tú compras el sobre, y te puede tocar uno, u otro, y muchos otros juegos, que al final necesitas meter dinero, ¿no? Entonces, bueno, también tener un control, yo siempre digo el tema de los videojuegos, con gente al final que trabajamos también el uso responsable de los videojuegos, a las familias les suelo decir, tener cuidado con tener la tarjeta metida, porque muchas veces cuando hacemos una compra en la Play, luego dejamos la tarjeta guardada, y luego sin querer, nuestro niño, nuestro adolescente, sin querer muchas veces, puede ir comprando cosas, con la tarjeta que está metida, ¿no? Entonces, bueno, simplemente también, para que conozcáis un poco todas esas cosas, ¿no? Y, bueno, poco más, al final nosotros, tenemos nuestro lema, que es apuesta por ti, no te la juegues, que al final, pues va enfocado un poco, ¿no? en apostar en uno mismo, en saber obviamente, que todo esto se puede salir, que nosotros estamos aquí, para ayudar, al final nos podéis seguir también en redes, en número de teléfono, cualquier cosa, y nada, y espero, bueno, que os haya gustado, ahora, bueno, podéis lanzar cualquier tipo de pregunta, cualquier duda, estamos aquí para responder, ya te digo, yo no tengo ninguna prisa, así que, ya te digo que sin problema, si queréis, podéis ir lanzando las preguntas que tengáis. Así que. Gracias. A nivel práctico, que si nosotros nos podemos encontrar, en nuestros programas, cuando estamos trabajando, con los chavales, con los adolescentes del mundo, nos podemos encontrar con alguien, realmente, bueno, porque nosotros, en un momento dado, en los programas escolares, en TV, tengo un problema de adicción, al código, tal, si es un adolescente, podemos, digo, como derivadores, o sea, podemos derivar con esos, a vosotros, y vosotros orientaríais, al chaval, con problemas, evidentemente, que nosotros sabemos con él, con sus padres, o lo que sea, porque, claro, cuando se necesita, realmente, un tratamiento, se necesita una, una adicción individualizada, a como, llamando a cualquier de esos, Sí, a cualquier, al final, nos pueden contactar, por cualquier vía, en este sentido, y nosotros, ya digo que, encantados, sí que hacemos como una pequeña asesoría, siempre, que, digamos, soy yo el que está ahí, y que muchas veces lo hablamos, al final, tanto las familias, como esas personas que piden ayuda, te agradecen mucho hablar contigo, porque, al final, les entiendes, sabes darles esas pautas, que son necesarias, abrirles muchas veces los ojos, porque a veces vienen, quiero ayuda, pero igual no tanto, entonces, les explicas un poco todo eso, entonces, ya digo, nosotros hacemos ese pequeño asesoramiento inicial, donde, al final, tenemos una reunión con ellos, y luego, ya derivamos también con esos profesionales, pues, para hacer, tanto terapia, depende la situación, pues, terapia presencial, online, que, al final, pues, bueno, al final, les dar las posibilidades máximas que podamos, ¿no? Entonces, ya digo, nosotros, la gente, ya digo que necesite, al final, sí que es verdad, yo siempre digo, a las asociaciones, por lo general, porque encima, pues, di que Equincha seguramente sea de las que mejor trabaja, a nivel España, pero a nivel España, muchas asociaciones están muy anticuadas, es decir, yo tengo bastante experiencia de bastante gente, que al final la gente voluntaria es bastante mayor, con cosas muy antiguas, que al final, pues, yo conozco casos de gente que les han prohibido jugar a fútbol, porque, no sé qué, porque les puede afectar a no sé qué, cuando en realidad, yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, sobre todo, con una persona joven, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que, al final, estamos intentando también darle una vuelta, para intentar, sobre todo, a esa gente joven que está emergiendo ahora, pues, darle, pues, esa posibilidad, ese entorno, digamos, seguro, y que se sienta, pues, bueno, obviamente capaz de salir de todo esto, y que se puede salir, y que al final, que muchos, la verdad, que ya tengo que la recepción en ese sentido, es positiva, porque la gente te lo agradece, te escribe, al final tenemos también, ahí no está el número, tenemos otro número que tenemos para WhatsApp, que luego si queréis, os lo puedo pasar, está en el Instagram de A90, está puesto ahí el número, que al final, pues, bueno, la gente que tenemos derivada con psicólogos, estamos en contacto con ellos, para hablar por WhatsApp, cualquier cosa que necesiten, bueno, al final, un poco, es buscar esas vías, pues, bueno, al final, dar más recursos, ¿no? al final, centrarnos un poco también en esa gente joven, y, y obviamente, sin dejar de lado a ningún tipo de gente, e intentando, pues, aportar desde nuestra experiencia, y desde nuestra juventud, ese granito de arena, que yo creo que es, que es bastante válido. Oye, ahora que estáis en campaña, que hay campaña electoral, estaría muy bien, era muy bien que todos los políticos, se comprometieran, yo es que esto lo tengo, lo veo un tema muy complicado, y te voy a explicar por qué, ahora los chavales con 10 años, tienen móviles, los chavales cada vez son más artistas, se relacionan menos, están metidos en un mundo, que es el mundo de la tecnología, que es una sociedad que te devora, entonces, a mí lo que realmente me da miedo, lo que realmente me asusta de todo esto, no llegar al estoy así ya, cuando yo estoy así, se la cosa está animada, entonces, todo esto, como se le dice, pienso que no se le hace, me viene prevención, prevención que es, ir así castor, así contando a los chavales, que realmente es lo que hay, porque es lo que es como yo, cada vez los chavales son más artistas, están más metidos en su mundo, cada vez hay menos relaciones, van en el metro, y se van agarando por WhatsApp, uno en frente de otro, es alucinante esto ya, entonces, creo que sería bueno, que los políticos, y la gente que, los que realmente mandan, se comprometieran, y hicieran por ver, que esto hay que estar dando, desde las castoras, desde muy pequeñitos, para ir teniendo conciencia, de lo que va a pasar, porque avanza muy rápido, es que no lo que va a pasar, Sí, sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, nosotros ahí estamos, en la lucha, para que, para dar formaciones, para, también, muchas veces, lo que nos dicen es, ya te digo, pues, seguramente el Ayuntamiento de Portugalete, será de lo que más trabaje, porque cuando hemos ido a otros, a otros sitios, siempre nos dicen, de hecho, es que el Ayuntamiento de Portugalete, es que, digo, pues es que, igual hay que espabilar, en otras áreas, y en este sentido, ya te digo, que, bueno, muchos ponen la excusa, muchas veces, es que no hay dinero, es que no sé qué, que en realidad, dinero hay, pero bueno, pues lo quieren para otras cosas, o llámalo como quieras, que obviamente, cada vez se está trabajando más, también te digo que sí, porque, cada vez obviamente, es más público, y se va visibilizando, todos los problemas, todos los problemas que hay, y con el tema de la tecnología, yo creo que al final, hay un salto de generacional, también, donde, las familias, muchas veces, también se sienten perdidas, muchas veces pensamos, que los niños nacen aprendidos, y, y, y para nada, o sea, al final, muchas veces le soltamos el móvil, y, y es muchas veces lo fácil, quiero decir, al final, déjame tomar el móvil, y ya no me molestas, ¿no? Hay un libro, yo recomiendo libros a punta pala, pero hay un libro muy interesante, sobre, pantallas digitales, y todos estos temas, que se llama, Crecer con pantallas, que es de Laura Cuesta, por si lo queréis apuntar, que es un libro muy, muy interesante, que habla sobre todo, con el tema de, muchas veces, queremos prohibir los móviles, queremos, y muchas veces, el prohibir, prohibir, ¿a qué edad? Bueno, al final, es un poco sentido común, Es un poco educación familiar, porque muchas veces, donde más tiempo pasan, es con nosotros, y, y es trabajar, y dar ejemplo, muchas veces, porque, somos los primeros, en estar en las comidas, con el móvil pendiente, con el, bueno, al final, también es crear un poco, en casa, entornos, sin, pantallas, más, teniendo niños pequeños, para trabajar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, claro, ha habido un salto generacional, muy grande, que, pues con todos estos temas, pues obviamente, hemos perdido un poco, ¿no? Y, que es algo que obviamente, se está empezando también a trabajar, que cada vez hay más conciencia, pero, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Todavía, pero, bueno, ahí estaremos para intentar, trabajar lo máximo posible, y concienciar lo máximo posible. ¿Qué impacto, crees que va a tener, en el mundo deportivo, está ahí, que nos ha, de que ha ido? En el mundo deportivo, bueno, al final, sí que es verdad que no tiran de abajo todos los artículos, es decir, al principio, el tema de la publicidad en el deporte, sigue, sigue vigente, el tema de la publicidad durante el día, también sigue vigente, o sea, que está capado, digamos, solo por la noche, se puede ver, sí que es verdad que ahora empiezan, el tema de los famosos, otra vez, entonces, claro, al final, todo lo que se supone que se prohibía del todo, es lo que han tirado abajo, ¿no? Porque eso se tiene que atravesar, una ley que no sé qué, o sea, al final, la industria del juego se ha buscado un poco la manera, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que al final, ¿qué es lo que han quitado? Famosos, plataformas digitales, y captación de clientes, con dinero fácil, o dinero rápido, mucho destinado también a joven, es decir, es donde se mueve la juventud, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos, nosotros intentaremos, pues hacer también ese trabajo por redes sociales, intentaremos también, pues intentar contactar, ¿no? Con gente así un poco más famosilla, para poder hacer incluso, pues bueno, vídeos, campañas, al final, para que tengan ese impacto positivo, ¿no? Al final, que utilicen esa fama, y esa, bueno, esa incidencia que tienen los jóvenes, para no mirar solo el dinero, porque al final, yo conozco algún caso que les han ofrecido, al final, por hacer un vídeo 60.000 euros, quiero decir, por hacer un vídeo, quiero decir, o sea, hola, apuesta, gana tal, 60.000 euros, claro, competir con eso, pues, pues claro, pues muchos famosos, pues dicen, vale, perfecto, pues hago un vídeo y listo, entonces, bueno, pues ya digo que, pues es ese trabajo que, bueno, poco a poco tendremos que ir haciendo, obviamente lucharemos también, porque la ley, pues se restablezca de diferente manera, para que todas esas cosas, se sigan luchando, seguir luchando, obviamente, porque no haya publicidad en ningún sitio, que muchas veces nos olvidamos también de la lotería, de la ONCE y todo eso, que al final, esto privado se capa, pero las loterías apuestas del Estado, ahí siguen libre, y el de la ONCE también, ¿no? entonces, bueno, pues ahí hay que poco a poco, concienciando, trabajando, al final sabemos que luchamos contra un gigante, pero bueno, haremos todo lo que podamos, tanto nosotros, como otras entidades que trabajan estas cosas, ¿no? y luego atrás, sí, sí, no, dale, dale, no, dale, 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 bien, bien, perfecto, para empezar, cuando os oía los dos hablar, me abrido a la cabeza un proverbio, creo que es árabe, que dice algo así, que hay tres cosas que no tienen vuelta atrás, que la flecha avanzada, la oportunidad perdida, y la palabra dada, hay una palabra que se repite continuamente en vuestras dos intervenciones, que tienen que ver con la confianza, habláis, utilicéis la confianza, si habláis todo el tiempo de confianza, sobre todo, habláis todo el tiempo de confianza, 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 yo creo que es muy importante que alguien confiante, a lo largo de tu vida, todos, de alguna forma, todos, todos los que estamos aquí, llevamos a alguien dentro, que en algún momento de nuestra vida, confió lo suficiente, incluso, una confianza ciega, el padre de Álvaro, es el confiador más ciego, quizás que haya, pero probablemente, probablemente quiero pensar, que es esa persona que sí, o sí, o sí, o sí, 50.000 veces confió en Álvaro, cuando luego Álvaro, utilizaba la confianza, para traicionar, o sea, es una paradoja, es decir, tú necesitas que confíen en ti, para crecer, para desarrollar, para tomar iniciativas, para montar un negocio, siempre necesitas, y en cambio, en una situación de adicción, en este caso de apuestas, pero si fuese de drogas, sería similar, utilizas esa confianza, pides, al amigo aquel, que se fue contigo en Casino, a Londres, y dices, tú confías en mí, pues vamos, evidentemente, quiero decir, me ha generado un poco esa represión, y creo que es esencial, que a lo largo de tu vida, de toda la vida de todas las personas, nos vayamos encontrando con personas, que confíen en nosotros, incluso, cuando no la merezcamos, quiero decir, que muchas veces decimos, no, confío en ti, y si me fallas, que te decía tu Aita, si me fallas, se acabó, ya no va a haber más, es igual, tú vuelves a tener, y entonces, estás como en deuda permanente, con alguien que confía en ti, creo que es importante, creo, con mi opinión, que, tanto en estas situaciones, como en otras, es decir, demos la oportunidad, a que personas, que se encuentran en una situación de dificultad, toquen con alguien, toquen con algo, que le, que confíen, me había en la cabeza, cuando se estaba oyendo, la campanita anterior, de Emilio Maratayut, el juez famoso de Granada, y ese hombre, lo único que ha hecho, ha sido confiar en los chavales, que tenía delante, es decir, y cuando nadie apostaba por ellos, porque él les tenía que condenar, ¿no?, de la manera que lo hace, que es bastante bruto, bastante borrito, después, pero es muy bruto, es decir, al final, lo que hacía era, trasladar, vale, te voy a condenar a esto, porque tengo una cierta confianza, de que si consigues hacer esto, vas a salir, igual, volví a recaer, me hace mucha gracia también, que me dís, los tiempos de vuestra, de vuestra organización, en recaídas, vuestra unidad de tiempo, vuestra unidad de tiempo, es una recaída, bueno, quiero decir, que me generaba esta reflexión, que creo que es muy importante, que se trabaje, que se trabaje en este sentido, todo el tema de la confianza, y probablemente, pues bueno, a veces, si la confianza no la encuentras en personas, pues habrá que encontrarla, en un taller, habrá que, y esto nos lleva a otra cuestión, que es el tema, últimamente estoy en este bucle, todos en los bucles, ¿eh? Sí, 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 yo tengo todos los días, estoy en un bucle, con el tema del vínculo, quiero decir, porque claro, cuando tú sabes una relación de confianza con alguien, y esa confianza te ayuda, de alguna forma, te agarras a ella, quiero decir, las personas con problemas de dependencia, sobre todo, con muchas muletas, ¿no? como una muleta, pero luego, cuando se deslega, chicas necesitando muletas, a las que agarrarte, y asideros, a las que agarrarse, y últimamente estoy en la piedad de esta, de que es muy importante, que los vínculos no se rompan, quiero decir, hoy pasáis por aquí, quiero decir, el vínculo probablemente, de Álvaro Gospano, no se rompe, entonces es muy importante que esa, pero claro, cuando mi vínculo lo he establecido, a través de un programa, o a través de un taller con alguien, necesito, esa, no sé si me estoy explicando, necesito ese argumento, pero la cuestión es que vosotros pasáis, hacéis un taller, una aula, en la, sintonizáis con la aula, y no alguien sintoniza con vosotros, tenéis dos horas, pero luego, los trabajadores salen, y necesitan, seguir buscando ese esa, y ya voy terminando, y luego, quería preguntaros una pregunta, el tema de, no sé cómo gestionáis, la sobreexposición, es decir, estáis hablando de vuestra vida personal, estáis sobreexpuestos, yo entiendo, entiendo que estaréis haciendo, entiendo que sí, que formar parte de vuestro trabajo, estaréis haciendo un trabajo, añadido, porque es mucho sobreexponerse, estáis exponiendo, o sea, estáis desnudándoos, delante de, de un montón de gente, con vuestra vida personal, eso, eso quizás lo gestiona luego, porque, si no, yo al principio, me rayaba mucho, y me costaba, un montón, yo salía, cuando iba a los medios de comunicación, o algo, y le decía a una, si es que no sepa qué ha hablado, en plan, me iba súper rayado, diciendo, yo, yo no sepa qué, pero al final es, para, hago esto, para algo, que al final es para contar mi historia, para que se vean reflejados, conmigo, y vean pues al final, el peligro, y una cosa del vínculo, a mí también lo que me vincula mucho, a todo esto, es al final el proyecto, a 90 grados, yo estoy vinculado a, a 90 grados, y sé que pues al final, por valores, por todo, me ayuda día tras día, no pienso en juego, no pienso en nada, y luego lo que has dicho, al final la confianza que me ha dado, siempre mi padre, y pues que le debo todo, todo a él, porque al final ha confiado un montón en mí, y ahora pues, soy el Álvaro que quería ser, pero sí, yo al final, hoy era la primera vez que hablaba en público, y al final cuando me levanté, he dicho, ostras, sabes, en plan, hay mucha gente, y me cuesta hablar un montón en público, pero bueno, luego ya me he sentido más cómodo, y yo quiero contar también mi historia, que al final es pues, para lo que hago, y para que, pues eso, un montón de, pues de jóvenes, se verán reflejados, y al final, pues, muchos jóvenes están pasando por lo mismo por nosotros, y al final, el trabajo que hacemos en redes sociales, es concienciar, y mostrarles, pues de que de esto se puede salir, y que nos vean como un apoyo, por eso nosotros, al final, una de las cosas que queremos hacer, es generar esa comunidad, y ese vínculo, a 90 grados, estoy comprometido a una causa, que es el, pues, el no caer en el juego, que creo que tiene que ir acompañado, entendedme, que es decir, que totalmente de acuerdo con vosotros, pero que tiene que ir acompañado de un, ah, soporte, porque claro, esto es, al fin, es una visión subjetiva del juego, porque lo habéis vivido en vuestras propias carnes, ¿no? Es decir, que vuestra experiencia, y vuestra, salir de esta situación, es desde vuestras propias carnes, ¿en qué medida esto no tiene que ir también de la mano de un profesional que lo viva de manera más objetiva? Más objetiva en el sentido de que no lo ha vivido de forma subjetiva, sino que es, ¿me explico? Sí, 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 a ver, en ese sentido, ya digo que nosotros lo que también, aparte obviamente de las formaciones, por eso queremos también un poco el, el, el trabajar por redes sociales, el crear ese número de teléfono al que puedan, eh, con total confianza empezar a, a, a hablar, porque muchas veces la gente que nos habla por redes sociales somos la primera persona en la que confían, ¿no? El, el crear ese, muchas veces ese vínculo de, de, eh, confío, y muchas veces tú les dices algo, y es que van contigo a muerte, es decir, ostras, pues el, nunca, mucha gente no se plantea el contarlo en casa, hablan contigo y al siguiente día te escriben y te dicen, lo he contado en casa, entonces, bueno, son cosas que obviamente esos vínculos, tenemos que ver de qué manera, ¿no? el, al final que no se queden ahí, porque hay que hacer un trabajo, por eso estamos pensando un poco, eh, de qué manera crear esa, esa comunidad, que creen esos vínculos, mantenerlos durante el tiempo, porque al final, eh, sobre todo en adiciones es importante, tener ese vínculo de que hablas, ¿por qué? porque al final, te recuerdan también de dónde vienes, porque muchas veces el problema de estas adiciones son que olvidas lo que has pasado y vuelves a recaer, ¿no? y igual es porque no has encontrado ese vínculo, o eso en tu vida, que te hace muchas veces igual recordar lo que has pasado y de dónde vienes, ¿no? en este caso, pues, proyecto a 90 grados, yo también por estar de voluntad en la asociación, al final, en parte, te quedas para ayudar, pero te quedas por ti también, es decir, yo creo ese vínculo para mí, porque al final me ayuda a mí también estar siguiendo por ahí, ¿no? y luego en cuanto a la sobreexposición, bueno, al final es un... yo, bueno, Álvaro ha empezado, digamos, hace poco, yo llevo tiempo ya saliendo también en medios de comunicación, ahora también a todas horas en tema de redes sociales, yo la verdad que lo tomo con total naturalidad, total normalidad, sé quién soy, es decir, sé lo que he pasado, obviamente, no a todo el mundo le puedes gustar, yo he recibido... la mayoría de comentarios son muy positivos, pero en redes sociales los comentarios son de todo tipo, y también en persona alguna vez he recibido algún comentario, yo he jugado a fútbol, hace poco en un campo de fútbol, ludópata me llamaron, quiero decir, bueno, al final, obviamente esas cosas las corto de raíz, porque no son cosas, pues como si me llamaba soy negro o negro, tema racismo, homofobia, machismo, pues eso es salud mental y estamos en lo mismo, entonces, bueno, es un poco intentar todo eso, obviamente yo he hecho un trabajo previo para saber que esa sobreexposición, pues puede traer cosas obviamente negativas, de hecho, la primera vez que salgo a medios de comunicación, el presidente de la asociación me dice, una y lo tienes claro, que esto al final, tú vas a ser profesor, igual te pueden juzgar, yo lo tenía claro, yo lo hablé en casa, y en mi casa me apoyaron, en mi casa me dijeron que hiciese lo que me apetecía en ese momento, y en todo momento, ya te digo que la mayoría de comentarios, de apoyo ha sido muy positivo, siempre hay comentarios negativos, siempre hay gente que te quiere hacer daño, pero bueno, al final ya te digo que yo lo tomo con total normalidad, y saber que es la realidad que vivimos, mucha gente también vive otras realidades, que igual no las vemos o no nos damos cuenta, o con comentarios igual les hacemos daño, y lo tienen también que pasar, entonces bueno, es un trabajo también interno, que obviamente lleva curro, lleva trabajo, pero bueno, yo creo que hoy en día, yo personalmente ya digo que no tengo ni miedo en ese sentido, sé lo que hay, para lo bueno y para lo malo, entonces bueno, pues seguir trabajando en ello, y tener también ese vínculo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se ha escrito como no se había, ¿cómo estaba catalogado? ¿Has escuchado? Pues que como no sabía cómo estaba catalogado esta situación del juego, y te he escuchado que es salud mental, trastorno mental, enfermedad mental, ¿en dónde lo pongo? Pues que me parece lo suficientemente serio, como para que ningún organismo apoye, pero apoye ya desde ya, porque sí que escuchamos en noticias, porque va en aumento, porque los jóvenes y tal, entonces yo quiero nada decirte, que si recibes ese apoyo de ayuda económica, o de medios, y que no tenga que salir de vuestra asociación únicamente, solo es eso, y bastante importante ya es que sea una enfermedad mental, o sea, como para tomar, es muy serio. La OMS la reconoció hace tiempo ya como enfermedad mental, pues como, no, decía que la OMS, de hecho, reconoció como enfermedad mental, como adicción, ¿no?, la ludopatía, y obviamente, pues bueno, el apoyo, pues es el justo y limitado, pero desgraciadamente esto, esto con la salud mental en general pasa, es decir, ¿cuántas veces vemos en las noticias listas de esperas para ir a un psicólogo en la salud pública? Seis meses, siete meses, cuando igual esa persona, también hay que hablar de esto, del tema del suicidio, al final en enfermedades mentales, en tema de adicciones, es muy presente, es decir, yo por mi cabeza sí que no se me pasó, pero conozco muchos casos de que hay gente que estuvo en el límite, y al final, si yo tengo que esperar cuatro meses para recibir una primera cita, pues bueno, pues al final, el dinero que obviamente yo invertiría sería mucho más en todo el tema de la salud mental, así que desgraciadamente, al final es, yo no te puedo dar la solución, porque al final no sé cómo hay que hacerlo, pero sí que es verdad que hoy en día, pues bueno, se le está empezando a dar más importancia, pero de cara muchas veces a la galería, es decir, luego igual en, luego en dinero, pues yo que sé, pues por ejemplo en asociaciones, muchas veces también van al límite, muchas asociaciones también trabajando estos temas, al final, pues desgraciadamente muchas veces el negocio muchas veces va a lo privado, y desgraciadamente en todo el salud mental, prácticamente si no tienes dinero, date por jodido. Yo me quedo con eso, que es importante lo que haces, porque se necesita, y hay gente que quiere. Sí, nosotros agradecemos, y seguiremos luchando, seguiremos intentando pedir también apoyo. Yo te vengo hasta abajo por los comentarios, porque yo soy la primera que le he dicho, ánimo para antes, para antes cuando te he dicho. Pues nada, te lo agradecemos, la verdad que todos los mensajes positivos se agradecen siempre mucho, al final, recibimos la verdad que muchos mensajes positivos, y eso obviamente, pues te da también ánimos, motivación para seguir luchando, y seguir trabajando en todo esto. Yo iba un poco por ahí también, porque has comentado antes, pero el Ayuntamiento de Puerto, no se mueve en estos temas, las demás, los gracias al Ayuntamiento, instituciones públicas, tenéis fácil que os den espacios como este, que os den voz, porque al final es verdad que estamos acostumbrados a grandes políticos, en sus redes sociales, o grandes campañas, que parece que ahí apoyamos un montón de temas, y luego parece que cuando tocas la puerta, yo hago un poco lo que nos trae a nosotros, pero, y luego el emprendimiento, este tipo de cosas, salud mental, luego tocas la puerta, y joder, parece que hasta que alguien te da voz, o que te da un espacio, cuesta un montón, ¿no? Sí, sí, y es la realidad, al final cuesta mucho abrirse, al final hemos intentado también tocar muchas puertas, queremos entrar también dentro del deporte, hemos intentado también tocar el tema de la liga, pero al final muchos sitios están patrocinados por casas de apuestas, y no les interesa, al final está prohibido aquí en España, pero si tú ves la, por ejemplo, un partido de la liga española, desde otro país, seguramente te salga publicidad de casas de apuestas, porque le siguen patrocinando, lo que pasa es que no se ve aquí, se ve de cara a otros países, y siguen recibiendo dinero, entonces claro, hay muchos intereses, al final mucha gente de poder, de dinero, de esa industria del juego, maneja mucho el cotarro en este país, y en muchos otros, quiero decir, al final nosotros recibimos también muchos mensajes de Latinoamérica, que hay el descontrol, es terrible, o sea, al final, dentro de lo que cabe aquí, bueno, no estamos ni tan mal comparándonos con otros, pero claro, aún así no estamos bien, y obviamente... En Francia me chocó que no hay un solo bar que tenga una tramaferra, o no hay un salón de juego, o sea, yo recuerdo que quiere jugar barcas y en el punto, y dije, joder, Sí, al final, a ver, ya te digo que, yo siempre lo que también intentamos es un poco, que todas esas cosas estén reguladas en un sitio, es decir, porque al final, si en bares te encuentras tragaperras, máquinas de apuestas, y esa facilidad, pues es todo, pero es verdad que al final, también en la sociedad vasca está muy cultural, o sea, es muy cultural el tema de las apuestas, desde antiguamente, gente que se juega a sus casas con la serriquirola, el tema de la pelota vasca, en la escrupilota, en esas apuestas ahí en directo a tope desde hace un montón de años, entonces, claro, muchas veces, pues no es tan fácil, pero ojalá, ojalá sigamos evolucionando, y recibiendo más apoyo y más ayudas. A mí lo que me parece súper complicado, es que la persona pueda salir de ese bucle que estáis hablando todo el rato, o sea, porque vosotros habéis conseguido salir, pero hay gente que no consigue salir, no sé, ¿qué tiene que hacer en su cabeza la persona para que realmente diga, he tocado fondo y hasta aquí hemos llegado? Es muy complicado, al final, muchas veces, hasta que no tocas el fondo final, muchas veces no te das cuenta, y muchas veces, yo siempre digo, en esto no se toca a fondo, siempre se puede ir a peor, por mucho que te pienses que has tocado fondo, igual has tocado fondo en tu percepción de tu vida, quiero decir, pero siempre se puede ir desgraciadamente a peor, ¿no? Obviamente es complicado, ¿no? Yo, al final, gente que te viene también desesperada, que ya no confía en sí mismo, ya no confía en salir, quiero decir, al final, mucha gente que, es que yo he recaído cuatro veces, la he liado cuatro veces, es que ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya te digo que, así, incidimos un poco, ¿no? En un poco, también en que vuelvan a confiar también en ellos, porque muchas veces el perder esa confianza, te va a hacer que seas más negativo, y de cara a futuro, pues, más probabilidad, ¿no? Obviamente, yo siempre les digo, al final, oye, no hay que rendirse, es decir, bueno, has tenido una recaída, obviamente es duro, el volver a pensar que estabas bien, y volver otra vez a lo mismo, pues, es duro, pero no hay que rendirse, quiero decir, hay que seguir luchando, con esto, hay que caerse y levantarse, caerse y levantarse, muchas veces, ¿no? Que obviamente no es fácil, yo siempre digo, es que el camino, el camino es complicado, ¿no? Pero al final, siempre les hago ver un poco, que esa tranquilidad, o sea, ese trabajo que están realizando, y que sigan luchando, y que no se rindan, pues, seguramente, pues, en el futuro puedan tener esa tranquilidad, que luego es eterna, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, porque al final, ya te digo que, mucho trabajo también con la gente, que igual, nos viene y hablo con ellos, mucho va también un poco por ahí, ¿no? Porque vuelvan a confiar otra vez en ellos, crean en ellos mismos, que muchas veces, ya vienen derrotados, y muchas veces también, pues, bueno, a esos jóvenes, pensarse, pues, al final, que se piensa muchas veces, que lo tienen todo controlado, o que al final, crees que nunca vas a llegar a esos límites, y yo siempre les digo, tú te hubieses pensado que hubieses robado dinero, no, tú te hubieses pensado que hubieses apostado, al principio, estoy seguro que no, y luego se dan cuenta y dicen, ya, 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 pero lo que dices, al final es difícil, porque cuando estás metido en un bucle, y hay mucha gente, pues, que le cuesta más salir, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que cada uno necesita su tiempo, cada uno también tiene su entorno, y es, es complicado, es complicado, pero bueno, al final hay que seguir ahí, y seguir luchando por ello. Bueno, al final, como me quedamos un poco, como se ha traído contra la golea, ¿no? Pero estoy luchando contra, que se me ha preso a un lobby de poder, y la industria del juego, con gran mire de millones. ¿En seis? Bueno, sí, a ver, pero al final, yo estoy seguro que en muchos ámbitos de la vida, muchas veces hay que luchar contra, pues, en muchos sentidos de la vida, quiero decir, no solo en este sentido, ¿eh? por ejemplo, yo siempre pongo, yo he conocido, bueno, en mi familia también tengo una persona alcohólica, el alcohol está súper normalizado, es decir, por eso digo, al final una persona que sale, al final, todo tiene su complejidad, su facilidad de salir, su dificultad, pero sí que es verdad que, bueno, que al final, dentro de tu contexto, y dentro de tus situaciones, y dentro de lo que puedas, pues, seguramente habrá momentos que tendrás que luchar, pues, contra algo, que igual tienes que, bueno, ver la vía, porque al final, golpearte todo el rato contra la pared, entonces hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Porque al final no puedo decir, no, prohibir el juego, no sé qué, si sabes que no va a pasar, quiero decir, entonces, también un poco el ser realista, y saber por dónde tirar, pero claro, pero al final, bueno, pues sabemos, de hecho al principio cuando empezamos, que todavía estaba vigente, no entró la ley del juego, y había patrocinadores en los clubes deportivos, los clubes deportivos al principio nos decían que no, que lo de las charlas de prevención del juego, no, no, no me dejan, no es que no, no me dejan, entonces, bueno, ahora, pues bueno, con esto, pues, hemos empezado a trabajar en clubes deportivos, pues, porque ya no tienen esos patrocinadores que les, prohíben eso, entonces, bueno, un poco ya tengo. Yo tengo que contar una anécdota, que cuando lanzamos la campaña, el que se quiera, que digo, que estamos, el que necesite ir o tenga algo que hacer, que no se preocupe por levantarse, que vamos, bueno, la campaña aquí en Portugal, tuve la, tengo, soy afortunada, entre comillas, de conocer a un futbolista, y le hice la propuesta, de poder acompañarnos en esta campaña, y desde su club, la respuesta fue esa, es que no podemos, el jugador quería, pero, desde arriba, la orden fue de que no, no podía hacerlo, entonces, para que veáis, hasta dónde, hasta dónde llega esto, fue una pena, porque, cuando encima, realmente, el, el jugador estaba, estaba dispuesto a, a hacer el vídeo, que lanzamos en la campaña, con el resto de clubes deportivos, de Portugalete, y, y hubiera sido un, un puntazo, pero bueno, seguiremos ofreciéndoles, esa oferta, seguiremos estando ahí, por lo menos, desde el Ayuntamiento de Portugalete, seguiremos intentando, entrar en ese mundo, y acompañado de, de asociaciones y entidades, como, a 90 grados, y a Quintalubi, otra asociación con la que, también trabajamos en los centros educativos, y, y bueno, esa es la, la, la intención desde el Ayuntamiento de Portugalete, y luego, quería lanzar una, una pregunta, ya, aparte, ya no como política, ya como usuaria, eh, cuando, tienes a alguien cerca, que sabes que, que, que puede tener un, un problema, con el juego, bueno, eh, es que somos amigas, y hablamos de la misma persona, eh, pero tú le dices, macho, o sea, que estás tal, déjalo, o sea, no estés todo el rato, eh, incluso llega a dejar, eh, de atender, eh, sus cosas básicas, e importantes, por estar delante de la máquina, eh, se lo dices, se lo dices, que es un momento, que es un momento, tú realmente, como amiga, quieres ayudarle, y quieres intentar, hacerle ver, que tiene ese problema, pero no somos capaces, ¿cómo realmente podemos ayudarle? Es difícil, es difícil, es difícil, pero vamos, es difícil y complicado, cuando, cuando tiene dinero propio, si tiene dinero, sí, 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 que no, que no, que no es, el dinero no es el problema, eso es, eso es, eh, es complicado, es complicado, obviamente, al final, diferentes situaciones, pero bueno, vamos a intentar responderla, eh, yo siempre intento, eh, cuando alguna vez me viene gente, con esas situaciones, ¿no?, intentar darle como un poco la vuelta, la tortilla, y empezar a, pues eso, a decirle un poco, que bueno, que estáis para ayudarle, eh, que confiáis en él, eh, hacerle ver un poco muchas veces, oye, eh, yo siempre digo, ponerles un poco vídeos de algún testimonio, eh, al final nosotros tenemos algún vídeo hecho también con síntomas, de lo que puede ser, juego problemático, o adicción al juego, muchas veces enseñarle el vídeo, oye, eh, no crees que, que cumples, que cumples un poco estas, no sé, un poco hacerle ver, las diferentes situaciones que, que se puede dar, ¿no?, y, obviamente es complicado, porque al final, el, el hablar con esa persona, pues obviamente siempre va a ser reacia, el sentarse con él, o ella, pues al final, muchas veces, pasa de, de que me digáis, porque lo tengo todo controlado, entonces, por eso, por eso digo, que al final, es complicado hacerle ver a una persona, que, que tiene un problema, ¿no?, y eso nos ha pasado a nosotros, nosotros también cuando al principio te dicen, pues a ver, tampoco es para tanto, ¿no?, lo tengo bajo control, entonces, pues bueno, es, es complicado, ¿no?, el, el, el cómo hacer, abrirle los ojos a esa persona, para que admita que tiene un problema, porque es muchas veces el paso más complicado, ¿no?, que admitan que tenemos un problema, y, y ese paso, pues es duro, ¿no?, pero bueno, al final, pues bueno, intentando, pues hacerle ver la realidad que está, porque muchas veces no es el dinero, muchas veces es que, no, pero que muchas situaciones, eh, hace poco sale un vídeo de Neymar, cuando está celebrando, está celebrando el cumpleaños de su hija, y de repente, eso, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y se pone a jugar al póker, quiero decir, ese seguramente problemas de dinero no tendrá, pero seguro que le está afectando a su vida, entonces bueno, diferentes situaciones que mucha gente podrá tener, ¿no?, entonces bueno, un poco en ese sentido, que, pues bueno, intentar, dentro de lo que puedo hablar, hacerle ver, o mandarle, yo que sé, muchas veces nosotros en los vídeos, mandarle vídeos, o que se dé cuenta, eh, pero bueno, al final, es complicado, es complicado, yo siempre digo que bueno, intentar hacerle ver que vais a estar con él, que le vais a ayudar, que, que bueno, que tiene, pues eso, que tiene algún cambio, y que vosotros vais a estar con él. ¿O sea, realmente la situación no hace ese clic? Es complicado. Sí, muchas veces, a ver, muchas veces ya digo que, para hacer el clic, muchas veces te tienen que obligar, hacer clic también, insistir, 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 porque al final, eh, muchas veces es empujón desde fuera, ¿no? Para que tú abras los ojos y te des cuenta del cambio que tienes que hacer. Pero, pero es verdad que si una persona no quiere, por mucho que nosotros insistamos, la dinámica, me ha venido ahora la pregunta, de la asociación, ¿cuál es? La persona va, está, y que realiza, conversa, o cómo es? ¿Con nosotros, o con diferentes entidades? ¿Vale? Cada, cada... Con vosotros, sí, con esa asociación que dices que hay varias personas que van a la asociación. Con, mira, nos, nos, te explico, nosotros lo que solemos hacer es una asesoría organizada, una cita para, bueno, sobre todo, nosotros, la hago yo, digamos, un poco, ese cambio de... Sí, en poco, nosotros trabajamos un poco, pues, esa primera charla conmigo, esa cita, digamos, acogida, esa asesoría, ¿no? Para, para hacerle ver un poco, cuál es la situación, hacer un análisis de la situación, y ver qué soluciones y qué normas hay que empezar, pues, control de dinero, el contar, autoprohibición, empezar a cambio de hábitos, un poco, esas pequeñas pautas, y sobre todo, es mucho incidir en ese cambio de actitud y ese cambio de mentalidad, que yo lo intento reflejar, y luego nosotros lo que hacemos es derivar con, con, con psicólogo especialista para empezar una terapia. La asociación de Quinchalubis lo que trabaja es también, bueno, en un formato de, al final ellos tienen una asociación en Baracaldo, donde se hace una cita acogida, y, en este caso, pues, bueno, hace, esa cita acogida, y luego hacen terapias grupales, se basa todo en terapias grupales, y vas pasando, pues, diferentes fases, con voluntarios que han pasado por la problemática, monitores, digamos, que han pasado por esa problemática, y luego también dentro de esas terapias grupales, en la última fase, y creo que también psicóloga. Entonces, bueno, al final muchas veces, estás, el tiempo de rehabilitación, pues, bueno, depende también cada sitio, ¿no? Cada, cada entidad, o cada persona, como esté. Pero, bueno, al final yo estuve de terapia más o menos un año y medio. Muchas veces cuando piensas, joder, un año y medio, bueno, pues es que es el tiempo que se necesita muchas veces para salir de una edición, ¿no? Muchas veces, no, va, yo llevo tres meses, llevo cuatro, ya estoy bien. Pero es que si se establecen esos tiempos, o si tu psicólogo, o si tu asociación, o si tu terapeuta te está diciendo que son estos tiempos los que se hay que trabajar, es por algo, ¿no? Entonces, bueno, eso también, el incidir en que es importante ese proceso de que se necesita tiempo, que esto no es de la noche a la mañana. Por muy bien que te sientas, hay que seguir trabajando cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Hasta aquí. Sí. Vemos que hay una chica entre vosotros. Sí. Entonces, ¿esa problemática afecta por igual hombres, mujeres, tienes algún dato? Bueno, Mirari es parte también del proyecto, que no está aquí. Ella no ha pasado ninguna problemática de estas, pero sí que obviamente empatiza con todo esto, y es parte del proyecto, de hecho, es compañero. Bueno, el proyecto empezó en Lain, digamos, en emprendimiento de la Universidad de Álvaro, y luego empezamos nosotros dos, yo soy externo, yo soy el que invado ahí en la universidad, soy el adoptado, y luego Mirari empezó más tarde con nosotros, porque también necesitamos más ayuda, obviamente no podemos abarcar con todo, necesitamos también gente que se aparte, ¿no? Entonces, con el tema de la mujer, pues obviamente también el problema está, es decir, normalmente el perfil de la mujer es diferente, sí que es verdad que la edad es mayor, generalmente la mujer siempre viene, primero tiene un problema y luego va al juego, así como generalmente el hombre es primero al juego y luego vienen los problemas. Efectivamente, normalmente el perfil de la mujer se refugia en el, generalmente, luego hay casos como todo esto, pero sí que es verdad que el perfil generalmente suele ser eso, refugiarse al final problemas, soledad, ansiedad, depresión, violencia de género, etc, etc. Y sí que es verdad que con el tema de la mujer, el problema es que muchas veces no piden ayuda por el estigma social, porque también la realidad es que cuando una mujer pide ayuda, no se le suele apoyar, eso es la realidad también, que es una reflexión también que hay que hacer, porque el hombre tiene el apoyo y la mujer no lo tiene, generalmente, yo lo he vivido en, ya te digo, en la situación familiar también, y en los casos que he conocido también de mujer, pues son perfiles de ese sentido, también hay de todo, también hay mujeres jóvenes de apuestas, de ruleta y demás, pero generalmente suele ser ese el perfil, ¿no? Entonces, bueno, hay también, pues hay trabajo obviamente por hacer, para hacer esa, que esas mujeres también, oye, que también pueden pedir ayuda, que muchas veces, pues bueno, por lo que han vivido, se sienten como muchas veces, ¿no? más pequeñitas, y sí que es verdad que hay, pues hay trabajo por hacer, y que también hay mujeres que sufren de este problemático, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, el poner el foco y el trabajarlo. Sí, pues, yo, bueno, no, tranquilo, felicitaros, felicitaros antes de nada por el proyectazo que estáis haciendo, yo que, bueno, soy amigo de Álvaro, tengo el gusto de haber poderlo seguido desde el día uno, más o menos, y luego agradecer sobre todo que podáis compartir esas historias, pues en estos espacios, yo un poco, porque creo que está bien por las preguntas que están haciendo de soporte, de financiación, creo que estaría guay que contarais un poco cómo es la experiencia, o cómo está siendo la experiencia en Lanzadera, en la incubadora de Mercadona, de Juan Roch, y cuál es el soporte que estáis recibiendo desde ese tipo de entidades más privadas. No, a ver, llevamos poco, pero la verdad que muy bien, porque al final están empezando también a apoyar proyectos sociales, y nos están empezando a dar visibilidad, y nada, ahora nosotros, pues eso, estábamos en lane, y nos han dado la oportunidad de entrar en una aceleradora de startup, como de proyectos, y nada, nos hemos mudado allí a Valencia, Mirarillo, y pues eso, al final, pues nos da la oportunidad de dar visibilidad al proyecto, a la problemática, empezar a llegar a más, pues eso, a más comunidades, y nada, la verdad que muy contentos, una vez se están cargando más como de la parte de aquí, del País Vasco, y pues nosotros intentando llegar a otros sitios, pues como puede ser empezar a trabajar también por la parte de Valencia, o ir a Toledo, entonces nos están saliendo bastantes oportunidades, y contentos de, pues eso, de dar la visibilidad, y hacer el trabajo de prevención que podamos en esto. Yo, ya, has salido gente, es normal la hora que es, pero bueno, es que recasco, es que recasco a Unai, es que recasco a Álvaro, es que recasco a Tole, incluido Oyer, que está detrás de la cámara, y bueno, que muchísimas gracias por venir, a todas y todos, y yo creo que, quiero hacer un poco una reflexión, sobre algo que hemos comentado antes, creo que desde el Ayuntamiento, hacemos, todo lo que está en nuestra mano, todo lo posible, en tema de prevención, junto con asociaciones, entidades, de programas escolares, que hacemos también desde el Ayuntamiento, a los centros escolares, como ha dicho Unai antes, Sportu es pionero, y en todos lados, se quejan de que aquí hacemos, y los demás no, pues aplicaros el cuento, y 30 años que llevamos, con el área de drogodependencias, haciendo estos programas de prevención, pero quiero decir algo, que suelo decir, y sé que soy pesada, pero me da igual, lo voy a volver a decir, porque yo también soy amachu, y creo que lo más importante de todo esto, aparte de la prevención que hacemos desde el Ayuntamiento, y desde las entidades y asociaciones, el trabajo en casa, tenemos que trabajar mucho en casa, con nuestros hijos e hijas, tenemos que concienciar, de lo que viene, tenemos que concienciar, de lo que hay en la vida, y eso es trabajo que tenemos que hacer en casa, aparte, luego tenemos la gran ayuda de gente como ellos, que cuenta sus experiencias, tenemos gente preparada, para hacer esos programas de prevención, pero sobre todo el trabajo en casa, soy muy pesada, mi hija me dice, ah, me da igual, tengo un adolescente en casa, y sigo siendo pesada, y voy a serlo, gracias, no sé si sea esa pesadez, tengo la gran suerte, que es una niña súper buena, el pequeño pez sale un poco más revuelto, también igual porque es chico, pero me da igual, voy a seguir siendo igual de pesada, pero creo que ese trabajo, hay que hacerlo en casa, y gracias a las familias, por venir, y por estar aquí, y por acoger estos programas, que hacemos del ayuntamiento, y por acoger a estos jóvenes, Milla Esquerra. Aplausos. 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 Aplausos.